No hay probablemente No hay probablemente mañana más bonita en Murcia que la de hoy. No hay día en que la luz brille de forma tan especial. El olor del azar se imponga al resto y la magia del barroco nos retrotraiga casi 300 años. Hoy es Viernes Santo, día nazareno, día huertano por excelencia en la capital del Segura, un día en el que Francisco Salcillo renace en Murcia para que la obra salida de sus portentosas manos sea vista por miles de personas convirtiéndonos en espectadores de lujo de uno de los legados culturales más importantes. De todo nuestro país. Saludos y muy buenos días a todos los madrugadores que nos acompañan ya en este Viernes Santo, un viernes que recuerda las horas posteriores a la crucifixión de Jesucristo en el Bólgota o en el Monte del Calvario como es conocido popularmente hace ahora 1984 años. Saludos a los espectadores de la región de Murcia que a través de Popular Televisión ya nos siguen y además también a todos los que hoy nos acompañan en el resto de España a través del canal de YouTube de Popular Televisión y de 13 Televisión. Por delante tenemos hoy más de cinco horas de retransmisión en directo porque este año, además de poder disfrutar de todo el cortejo profesional, vamos a contar con un especial de la mañana de Salcillo que va a dirigir nuestra compañera María Eugenia Lozano y que va a comenzar minutos después de la salida a la calle del último de los nueve pasos con los que cuenta esta cofravía. Por delante tendremos entrevistas, reportajes y conexiones desde diferentes puntos de la ciudad para conocer más de cerca este patrimonio material, pero a su vez también un patrimonio intangible que conforman, van a verlo, una mañana única. Pero ahora y cuando son las ocho menos diez de la mañana, quedan solo diez para que se abra la puerta de la Iglesia de nuestro Padre Jesús, les voy a presentar a quien me va a acompañar durante las próximas tres horas. José Alberto Cánovas, vicerector de la Universidad Católica de Murcia y director de la Cátedra, Francisco Salcillo de la UCAN. Muy buenos días. Buenos días. Y va a acompañarnos también Santiago Delgado, escritor y conocedor de las costumbres y tradiciones de nuestra ciudad de Murcia. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Preparados para vivir esta mañana especial en Murcia? Preparadísimos, estupendo. Desde luego, una mañana espléndida en la que parece que va a hacer bastante calor. Bueno, pues se acerca la sexta hora solar. Ya saben que los escritos de esta cofradía indican que es la salida. Se hará la sexta hora solar del Viernes Santo. Son momentos de nervios. La puerta de la Iglesia de Jesús está todavía cerrada, pero este año, y como novedad, es algo histórico en estas retransmisiones del Viernes Santo de la mañana de Salcillo. Vamos a poder disfrutar de lo que está ocurriendo detrás de esas puertas, en el interior de la privativa Iglesia de Jesús, porque tenemos una cámara dentro para conocer todo lo que ocurre en estos momentos previos. Momentos en los que los estantes, como vemos, van llegando, van ocupando sus posiciones. Son momentos también de nervios. Exactamente, de nervios. Una vez más, cumplir la tradición impone, sobrecoge, pero la responsabilidad acaba por vencer y aquí estamos todos, nazarenos, espectadores, comentaristas, para retransmitir y dar razón al mundo de lo que pasa. Vemos también a Luis Emilio Pascual, que él vive en especial este día, porque es pregonero y también... Él es el pregonero de este año, aquí en Murcia, pero también es el conciliario de la cofradía de nuestro Padre Jesús y, bueno, el rector de esta Iglesia, en la que se celebra habitualmente la Santa Misa. Ayer, precisamente, Jueves Santo, como hace ya muchísimos años, se celebra la Santa Misa sobre la mesa del trono de los Doce Apóstoles, de la Última Cena. Todos los años, ya hace muchísimos años, el Jueves Santo se celebra en esa misma mesa. ¡Qué hermosura! Me comentaba el rector de la Iglesia que es impactante porque al elevar el cáliz o elevar la Sagrada Forma, se ve la imagen de San Juan y de Cristo al fondo de la mesa. De que es un momento impactante. Siempre le sobrecoge. Es uno de esos actos que se celebran en la tarde o en el día del jueves, el día anterior a este Viernes Santo. Hay que decir que no es una procesión como otras que se inicie, sí de forma oficial, pero no se inicia hoy a las 8 de la mañana, sino que ya el miércoles con ese traslado desde el convento de las Capuchinas del titular de nuestro Padre Jesús y también en el día de ayer en el que la plaza en la que nos encontramos, en la que van a poder ver esta retransmisión, se convirtió en un hervidero de murcianos para seguir todas esas tradiciones que rodean a esta cofradía. Una hermosura, los auroros, la colocación de la palmera por parte de los estantes de la oración del huerto y esa fe, esa mezcla de emoción y cerebro que es esta mañana de Salcillo, tiene esas previas, esos antecedentes que son como coronatos de la lomenda del asunto, que es la procesión de hoy, que son hermosísimos. Estamos viendo en imágenes, como comentaba José Alberto, a Luis Emilio Pascual, que es conciliario y además este año es pregonero de la Semana Santa Murciana. A su derecha, a la izquierda de nuestras pantallas, vemos al nazareno del año y también al presidente de la cofradía, Antonio Gómez Fairen, acompañado de algunos de los comisarios de esta cofradía, en unos momentos, lo vamos a poder ver también, van a hacer una oración, que es la que hace Luis Emilio, una oración previa a la salida de la procesión. Es una cofradía ciertamente profundamente religiosa, es decir, que los aspectos folclóricos tienen un valor muy secundario en el alma de todos estos que visten la túnica morada. Hay muchísimas promesas, lo podrán ver durante el recorrido, de muchos que hacen el recorrido bien cargados con cruces o también descalzos, especialmente los que llevan el trono de San Juan, los que llevan las andas, el trono, van todos descalzos. Promesas que salen o que desfilan y no tienen por qué hacerlo a lo largo de los años, se puede hacer de forma puntual, gente que pide por algo en especial, gente que quiere acompañar en alguna ocasión a esta cofradía. Una de las más murcianas, no vamos a entrar en comparaciones, porque no es la Semana Santa de Murcia una Semana Santa de rivalidades, sino de hermandad, pero es una de las que tiene sin duda más arraigo en la sociedad murciana. Bueno, sí es cierto, como lo es, que las cámaras están por primera vez dentro de la privativa iglesia. Estas imágenes son históricas, ¿verdad? Sí, sí. Hay cierto temblor mediático también, claro, pero sobre todo de fe, de religión, pero mediático también, ya digo, ¿no? Que estamos ahí dentro con ellos como un nazareno más. Sí, es cierto que la Semana Santa de Murcia es muy plural. Cada procesión se identifica con un barrio, con unas tradiciones, pero ciertamente la que llena el Viernes Santo es la Mañana de los Jocillos. Vamos a escuchar esta oración íntima antes de la apertura de puertas. A un momento de silencio profundo interno cada uno, dándole gracias al Señor de permitirnos un año más poder estar aquí dentro y sacar a la calle el Museo Salcillo, sacar a la calle Murcia, y sacar a la calle la oración, la pasión del Señor por amor a nosotros. Como siempre hacemos, nos invocamos a nuestro Padre del Cielo y lo traemos aquí en imágenes, en su pasión por amor. Empezamos un Padre nuestro diciendo que queremos vivir como hermanos, como hijos suyos, y también a María, María Rodolosa, experta en el dolor que nos acompaña a cada momento y a cada instante. Le pedimos igualmente que nos proteja, nos consuele y sea una verdadera madre y nosotros sintamos hijos auténticos de tan gran amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, rebre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, que dejamos a nuestros testigos. No nos dejes caer a la tentación, y ir a los demás. Dios te salve aquí, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, muchachos. Nada más, un año más, se va a producir la maravillosa mañana de Dios del Santo, la maravillosa mañana de Sancillo. Os deseo a todos los cabos de andas, de estantes, mayordomos, penitences, cofrades, y también a nuestro regimiento parqueirista, que sea una mañana tan feliz como los 364 días del año que estamos esperando que se produzca. Tenemos la tranquilidad de que hoy no va a llover, pero también tenemos la dificultad de que vamos a pasar un poco de calor, que será un sacrificio más por nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra madre dolorosa. Muy buena suerte a todos y feliz procesión. Si os parece, podemos, en este minuto que nos queda, seguir en silencio, de modo que todos podamos escuchar los goznes de la puerta cuando se abra, y sacar a Murcia toda esta maravilla que Sancillo hizo para nosotros y ese padre Jesús Nazareno que él tanto veneraba y que es el Señor de Murcia. Pues han sido las palabras del conciliario de la cofradía y Nazareno y pregonero de esta Semana Santa en Murcia, Luis Emilio Pascual, y también esas palabras de ánimo de Antonio Gómez-Fairén ante una jornada, Santiago, que se prevé muy calurosa. Bueno, yo esta mañana cuando he visto en el móvil que eran ya a las 6 y media, 17 grados, me he pasmado, digo, ¿a qué vamos a llegar a las 2 de mediodía? Bueno, veremos ahora. Como ha dicho Antonio Gómez-Fairén, es un esfuerzo añadido que los nazarenos... Me paro para ir los goznes. Pues son las 8 de la mañana del Viernes Santo en Murcia y vemos cómo se han abierto ya las puertas de la iglesia, de la privativa iglesia de Jesús. Escuchamos también el sonido de las burlas esperando en la plaza de San Agustín y marcando el inicio de este día tan especial, un día que se prevé, como decía Santiago, muy caluroso y que vamos a poder disfrutar de la obra de Francisco Salcillo y de la maravillosa talla de nuestro padre Jesús Nazareno, una talla anónima, la única que no es de Francisco Salcillo, pero una talla con una devoción también y con un fervor tremendo en la ciudad. Ciertamente, es sobrecogedor. La mirada de esta imagen del Cristo que lleva a la cruz a cuestas impacta siempre. Es de una... produce un eco en el alma solamente contemplar esta imagen que, como digo, ha sido siempre muy venerada en Murcia, especialmente en tiempos de dificultades, sequías, siempre salía a la calle en robativas. Salía a la calle en robativas y contra la peste y contra algunas desgracias de estas históricas que sobrevenían a poblaciones todavía no modernizadas. Era de gran devoción y al que se tenía gran fe. Sí, incluso se le pone el capillo de la seda. Sí, claro. Se le da. Sí, bueno, hay un dato, que la riada de San Calixto de 1651, que arrasó todas las iglesias de Murcia, en mayor o menor grado, se detuvo justo a la altura del pedestal del Nazareno. Y eso la gente lo tomó por... Un signo. Justamente, ¿no? Como un signo. O sea, no le tocó el agua de la riada. La imagen. Que luego por eso hubo que reconvertir todas las iglesias y se tardó un siglo en hacerlo. Hablaremos de esa riada porque es sin duda uno de los hechos naturales que ha marcado también la historia de la cofradía por la singularidad de aquellas lluvias que asolaron la ciudad de Murcia que acabaron con gran parte de las iglesias y conventos que había en la capital y que también afectó, lógicamente, al patrimonio. Estamos viendo este año, verán, que si nos han seguido en años anteriores, que hemos cambiado de ubicación, que nos encontramos en la plaza de San Agustín, en la plaza que se encuentra frente a la Iglesia de Jesús, frente al Museo Salcillo y el punto de partida de este cortejo. Además, uno de los puntos más concurridos cuando hemos podido llegar sobre las 7 menos cuarto de la mañana a esta zona, ya eran muchos los que estaban guardando sitio para poder ver el desfile, pero ahora ya, la verdad es que echando un vistazo alrededor de la plaza y sobre todo enfrente de la portada, de la fachada de la iglesia, ya son cientos de murcianos los que están aquí, los que han madrugado. Sí, sí, se organiza un pequeño mundo que Juan Torrefontes, que fue mayordomo de Jesús Nazareno, llamaba la primera procesión. Es en esta puerta los conocidos y allegados, una pequeña tertulia muy animosa, muy de tensión de la espera, en las puertas, ahí vemos un poco esto que digo, y que es parte de esa prodigiosa mañana de Salcillo, a la que vamos a ver si vemos pronto como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Ayer se entregaron los últimos papeles que tienen que entregarse en la región, en la Consejería de Cultura, para que salten a Madrid o a Bruselas, a la UNESCO, donde sea, a Ginebra, para que hagan a la mañana de Salcillo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tiene su sede la cofradía en una bellísima iglesia circular, preparada para disponer los grupos escultóricos de Salcillo, y está bellísimamente decorada por un discípulo de Andrea Pozzo, que es un gran trampanjosista, si se puede decir así. Escenarios muy teatrales salen de sus manos. Andrea Pozzo es uno de los grandes, tiene la decoración de la iglesia de Jesús en Roma, y también la iglesia... Que es de una soberancia barroca exquisita. ...extrariaria, y también la del Colegio Romano, la de San Ignacio. Un discípulo es el autor de las... Pablo Sistori. Pablo Sistori, sí. Tiene también en Murcia la de San Juan de Dios, está también ordenada por él. Sí, Santa Eulalia. Y Santa Eulalia, que está con lienzo pero pintado. Sí, sí. Un gran artista que vino a Murcia, como el mismo Salcillo, ¿verdad? Sí. Nicolás. Ya empieza el vaivén para moverse. Es sin duda la obra más llamativa, más majestuosa, que quizás vamos a poder ver esta mañana, porque aquí también va por gustos. Cada persona tiene un preferido. Hay gente que dice que como la caída no hay ninguno. Bueno, mi preferido es el que veo en ese momento, en que elijo cuál es el preferido. Sí, es algo que vamos a tratar de transmitir, hacer que cada uno de los nueve pasos que vamos a ver esta mañana sean especiales. Hemos visto ese primer toque en el interior de la iglesia, como poco a poco se va a ir aproximando. Es uno de los pasos más pesados de esta Semana Santa, y además que no está aportado por un gran número de estantes. Vemos que solo lleva dos en cada vara, por lo tanto es mayor el peso que soportan. Y que no hay muchos suplentes, que no hay otra dotación suplente que sustituya, que hay pocos. Hablaremos también a lo largo de la mañana, que tenemos mucho tiempo, de la vestimenta del Nazareno en Murcia, para todos aquellos que nos sigan desde fuera no estén acostumbrados o no conozcan y les pueda sorprender cuando la procesión ya vaya por la plaza de San Agustín formada. Iremos conociendo detalles también de la música que van a poder escuchar hoy. Y bueno, trataremos de demostrar una visión lo más ampliamente global. Como amplio va a ser el espectro de espectadores que nos van a seguir, ¿verdad? Escuchamos de fondo a la banda de música de Alquerías, que es la banda que va a poner, bueno, la banda sonora, valga la redundancia, en este inicio de procesión, es la que lleva menos tiempo saliendo en la mañana de Viernes Santo. Este es un momento especial, el atravesar el umbral, porque aquí no lo veo, será en la otra parte, tienen que meter la cabeza debajo del paso para caber y al mismo tiempo seguir apoyando. Ahí pueden ver lo estrecho y lo justo probablemente sea aquí. Luego hay alguna curva en el callejeo que también tiene dificultad, pero este de la salida por la angosta puerta tiene su mérito y hay que reseñarlo y hay que hacerlo resaltar para nuestros espectadores. ¿Cómo van entrando debajo del trono, debajo de la tarima, para poder sacar, porque es realmente justo el espacio que tiene, además es lógicamente uno de los más anchos. Aplauden la gente. La gente que reconoce el esfuerzo con aplausos. Un esfuerzo de habilidad, sin dejar la fuerza que se tiene, ¿verdad? Bueno, ahí está la cena, maravillosa, esplendorosa, colorista y trágica. Sí, es la que abre el cortejo procesional y Salcillo quiere representar el... ha elegido como momento de la cena el momento de la tradición, del anuncio de la tradición. Como Leonardo da Vinci. Sí. Es que, además, es que ese momento en el que se predice la entrega y se señala a Judas, es el momento en que arranca el drama de Jesús. El drama, el drama. Es decir, podía haber representado una institución de la Eucaristía, pero... Sí, pero ese es el momento, obviamente, más importante de la cena. Sí, sí, sin embargo, sin embargo, aterriza en ese gesto de la denuncia de la próxima tradición de Judas. Porque lo que viene es un drama. Es un drama, sí. Es decir, ahí arranca la pasión. La pasión es cuando ya el Hijo del Hombre se entrega. Se entrega... Este paso sustituyó a otro de su padre, Nicolás Salcillo, que le encargaron nada más venir a Murcia en 1700. Apenas unos meses llegado Nicolás Salcillo a Murcia. Y que fue sustituido en 1752 por este de su hijo. Y el de Salcillo, padre, era la Eucaristía. No era el final. La Mesa de los Apóstoles se llamaba. Sí, sí, exactamente. El paso que luego posteriormente fue vendido y sustituido por el de ahora su hijo. El local lo tenemos muy restaurado, muy cambiado, pero es el... Es el del padre. No esperen ver esta mañana imágenes que solo hacen referencia al momento religioso que evoca el Viernes Santo. Lo que vamos a ver hoy es lo que se puede conocer como un viacrucis. Todo un recorrido por la semana entera de pasión, con diferentes momentos de sus últimos días de Jesucristo. Como decías, no es la primera cena que desfiló en esta cofradía. Anteriormente lo hizo también la del padre de Francisco Salcillo. Era de vestir. Era de vestir a túnicas de tela, no en talla, como aquí, no en lanzado. Y es probablemente el conjunto más maravilloso de toda la Semana Santa de Murcia. Paradójicamente también no cierra la procesión como podría esperarse, sino que el momento más impactante de toda la mañana es el que va abriendo. Sí, es que también lo exige el relato, el relato de la procesión. Como digo, en esta última cena es donde se señala ya el inicio del drama. Es Judas que sale, como podemos verlo, sentado a la mesa, dispuesto a salir ya por la puerta. Recuerda el evangelista de San Juan que cuando Judas toma el bocado, el demonio entró en él y al salir anota muy bien el evangelista, era de noche. Es todo un signo de las tinieblas en el evangelio de San Juan y en las cartas de San Juan evocan siempre el mal, el pecado, la incapacidad de contemplar el rostro del otro. Por tanto, el que odia vive en la noche. Y mira para otro lado, aparte de la vista, ¿verdad? Sí, como podemos ver en esta fantástica imagen que nos permite comprobar un complemento magnífico a lo que es la obra de Salcillo, que es esa preparación de la mesa que va a acompañar durante todo el recorrido. Estamos viendo un trono de un peso de 1.168 kilos y portado por sólo 28 estantes, lo que supone, haciendo un cálculo, aproximadamente unos 40 kilos, los que van a tener que soportar sobre sus hombros cada uno de estos nazarenos. Van a poder ver que entre las varas o la tarima, que sería el trono propiamente, hay una pequeña almohadilla que es lo que amortigua el peso del trono. Hay un detalle que recoge la Escritura. Precisamente el hecho de que Juan recueste su oído en el corazón de Cristo. Un gran teólogo del siglo III, de la Iglesia Primitiva, por tanto, Orígenes, hablaba de que solamente puede escribir de teología aquel que, como Juan, ha puesto su oído en el corazón del Señor. Sólo puede hablar aquel que ha estado al tanto de los secretos del corazón de Cristo. Ahí también... Hablamos, si le ha un comentario de las frutas de la mesa, la riqueza, la exuberancia, que por supuesto no es la que se... histórica la que habría en la cena, pero hay que interpretarlo como una ofrenda del pueblo de Murcia a la divinidad. Le ofrece lo mejor que tiene. Es un bodegón exquisito de frutas, de viandas, de platos, de cubiertos, pero que hay que interpretarlo como ofrenda de la huerta del pueblo murciano. También está el cordero, el cordero que hace referencia a la Pascua. También un besugo. Cordero pascual. Lo he podido ver antes cuando he entrado a ver los... Como cuaresma que estamos, ¿verdad? Sí, sí. Como decíamos antes, es uno de los pasos anteriores a esta procesión, uno de los momentos de preparación más especiales o más bonitos de los que ocurren en el interior de esta iglesia. Lo que se prepara en esta mesa, como decía Santiago, bueno, pues todo tipo de viandas de la huerta, todo tipo de evocación a la gastronomía, y que sirven para decorar, para adornar este maravilloso conjunto escultórico. Por cierto, el juego de las manos de los apóstoles es impactante. Están preguntándose si acaso soy yo. Ante la vertente de Jesús, uno de vosotros me va a entregar. Judas está vestido de amarillo, que es el color de la putrefacción, es el color de la muerte. Y ya saben, es tradicional. Todos los apóstoles llevan una camisola interior, signo de elegancia y de distinción, por lo menos, y de higiene. Y Judas no, ¿verdad? En el 18. Es la camisa huertana. Esto es, la camisa huertana, Judas no la lleva. O sea, suda sobre la túnica y eso es suciedad, eso es, lo señala también. Bueno, desde un punto de vista, uno de los muchos puntos de vista laico de este maravilloso paso, podemos decir que la última escena de Salcillo es una tesis doctoral de psicología. Cada apóstol es una expresión sentimental psicológica distinta a los demás. Está la suspicacia de Andrés, que ya se huele de esa québrica, así que lo señala. El otro que no se lo cree, el otro que se consterna, el otro que se derrumba, como hay un traidor entre nosotros. Hay 12, 12, o sí, 12 respuestas distintas a la revelación del maestro con mayúsculas. Desde Andrés, que está a su izquierda, es el mayor, el heredor de San Juan Bautista, el discípulo. Pues hasta Judas, que mira hacia atrás y señala, soy yo, no lo sabe ya que soy yo, no lo sabe. Y que, bueno, es que se ha dicho que Salcillo no tuvo referencias, que estuvo aislado. Bueno, pues las referencias clásicas son, conocía la estatuaria clásica grecorromana perfectamente por estampas y por grabados que le traían y que él se procuraba, ¿no? Y entonces el aspecto que pone de Judas es faunesco, es un fauno que está en la mitología grecorromana. Es una especie de diabillo, travieso, insensato y muy concupiscente. Pues le ha puesto aspecto de fauno. Y al mismo tiempo, bizco. Es la incapacidad de ver. El tema de la visión de Cristo es también muy propio del Evangelio de San Juan. Le ha puesto una serie de características que nos lo hacen confundir. Sí, la incapacidad del mal de contemplar el misterio del Dios que se entrega, que se hace hombre y que lleva incluso su amor hasta la muerte, cargando con el pecado del mundo. Una obra que Francisco Salcillo entregó en 1763, que en los inicios será portado por el gremio desastres de la ciudad de Murcia y que, como vemos en la imagen, distribuye en dos grupos de seis apóstoles a cada lado de la mesa. Una mesa con extremos curvados, con patas en forma de garra de león, como podemos ver en estos momentos. Y el espacio central que queda reservado para Cristo, que además aparece en un lugar destacado. Mientras los apóstoles van sentados sobre unas banquetas, que en todas llevan su nombre pintado, Cristo tiene un lujoso sillón, un sillón diferente, de estilo rococo, que sobresale, que también parece que estaba en el contrato, que la cofradía le pidió o le exigió a Francisco Salcillo, a la derecha. El maravilloso cáliz, ¿verdad?, delante de Jesús. Y San Juan, que se apoya en su mano para estar a la altura del corazón, no en el muslo. En los poemas, perdón, las manos son unos poemas. Yo tengo el honor de haberle hecho poemas a cada una de las manos de este paso. Y es una maravilla. Acentúa lo que se ve en el rostro, en las miradas. No hay ninguna mirada para un mismo sitio. Todas se cruzan hacia lo alto, hacia lo bajo, a unos, a otros. Las miradas y las manos son portentosas. Tenía un respaldo en la silla del señor, mucho más lujoso, mucho más aparatoso, pero dificultaba la visión de la imagen y por eso se sustituye por una cosa más sencilla. Sí, yo vi ese trono así. Y bueno, hay que decir que Salcillo era un equipo, era el capo del equipo, sin duda, pero que los envenzados, las cardinas, las cenefas, las hacía su hermana Inés, una artista. Y que los ojos los hacía su hermano Patricio, sacerdote. Y Salcillo le decía a Patricio, tus ojos ponen vida a mí. Exagerando, ¿no? Porque él era el autor total, ¿no? Pero eso le decía. Como comentabais antes, es muy diferente la actitud de cada uno de los apóstoles que esperan alrededor de esta mesa. También son muy diferentes las edades, desde la juventud, como vemos, de Juan, con ese rostro casi sin barba, con una barba incipiente, a la vejez de otros de los apóstoles, con barbas ya largas, más canosas, como es el caso de Andrés. Sí, Juan parece dormir y es el que está ausente de ese momento, está ausente del momento de la traición, precisamente porque él es el inocente. Él es el discípulo a quien Jesús va a confiar a su propia madre. Claro, es el que continúa todo el calvario hasta debajo de la cruz. Además, han desaparecido por él hasta, al final, la juventud que confía, que tiene esperanza, por eso va de verde, y que está ahí por algo, ¿no?, en el regazo de Jesús. La tradición no tiene que ver con él. Sí. Por eso está ausente, está durmiendo, está como ausente. La exuberancia de estas uvas, ¿eh? Son un bodegón, ¿verdad? Un bodegón, un crédito español maravilloso. La verticalidad de los sirios, de los candelabros, ¿eh?, que también es todo un símbolo evidente. Un auténtico cuadro en tres dimensiones. Sí, sí, sí. Y esa mirada de Judas, como comentaba, sin atreverse, ¿no?, a mirar directamente. Sí, aviesamente, la palabra es una mirada aviesa. Y bueno, y el colorido, cada túnica de un color, y un manto también de distinto color, con distinto arrebojamiento en el cuerpo. Una obra de arte y de piedad, que son las dos cosas que aquí se aunan. Y vemos cómo se va formando esta procesión. Es habitual que al inicio del recorrido vaya un poquito más lento de lo habitual para ir formando todo el desfile de forma correcta. Hemos visto también ya algunos de los promesas cargados con cruces. Vamos a ver imágenes muy diferentes, de gente que porta una cruz, hasta algunos incluso. Yo he llegado a ver cinco cruces de madera. No sé si habréis visto alguna vez portando alguna más, porque ya es difícil. Se dice, no, entonces es que ya no caben en el hombro. Porque no caben. Y ya llevar el peso de una, estas tres horas y media, casi cuatro, que dura ahí cargada, clavada más que cargada en el hombro, pues llevar cuatro ya es algo bastante meritorio. Bueno, desde el anonimato debajo de la túnica, cada uno con la fe o la pasión de este Viernes Santo y que va portando... Bueno, muchos llevan el rosario, ¿verdad? En el guante blanco que van orando durante todo el trayecto. Mira, el sol ya va bajando, va subiendo y va bajando hacia la portada de la Iglesia de Jesús. Bueno, llegará el momento en que entra en la Iglesia. Esta procesión que este año ha salido a las ocho de la mañana, pero que no es su horario único, oficial, definido, sino que es una procesión que sale a la sexta hora solar del día. Por lo tanto, en función del día o de la fecha en la que cae la Semana Santa cada año, puede darse la circunstancia que la procesión salga a las siete o bien a las ocho. Este año ha sido a las ocho. El próximo año, según me comentaban esta mañana, será a las siete de la mañana, ya que la Semana Santa va a final de marzo. Entonces será a las siete de la mañana. Hay mucha más gente que se anima cuando son las ocho de la mañana. Es complicado al final madrugar, teniendo en cuenta también que la noche de ayer, Jueves Santo, la procesión del Cristo del refugio terminó aproximadamente a la una de la madrugada y al final hay pocas horas de distancia. Estamos viendo en imágenes también, además del pregonero del año y al presidente de la cofradía, al candidato a presidir la comunidad autónoma, Fernando López Miras, acompañado del consejero en funciones de fomento, Pedro Rivera, que está esta mañana a las puertas de la Iglesia de Jesús disfrutando de la salida. Está disfrutando y sufriendo por dentro, va saliendo, va saliendo. Saben que saldrá, pero ese, no sé si llamarlo sufrimiento, pero sí esa ansiedad de que ha sido el primer paso, tienen que salir todos, tienen que volver. Son 364 días esperando este momento y ahora ese vivir intenso que tienen, pues solo lo saben ellos. Esa responsabilidad. Esa responsabilidad. Sí, porque en sus manos tienen obras de incalculable valor. Hace unos días hemos podido ver como dos de las tallas de Francisco Salcillo, como San Juan y La Verónica, hacían un viaje hasta Caravaca de la Cruz. Sí, por cierto, ahí tenemos el anagrama, ¿verdad? Del año jubilar, año importante, año importante, muy importante para la región de Murcia. Ese año santo en Caravaca de la Cruz que ha podido contar con dos de las imágenes de Francisco Salcillo para esa exposición de Francisco Salcillo, de la escuela de Salcillo en el noroeste de la región de Murcia y con un dispositivo espectacular de seguridad, tanto para su salida de aquí, el recorrido por carretera y su llegada a Caravaca y luego a la vuelta para procesionar en esta mañana, porque es de un valor increíble, incalculable y especial en la ciudad de Murcia. Sí, es una exposición en la que contrastan Caravaca y Salcillo. Salcillo tiene algún discípulo de caravaqueño y se recoge en esa magna exposición pues obras auténticas, auténticamente bellas de Salcillo y también de discípulos y también del entorno de la época. Una gran exposición, sí. Sí, el San Eloy de San Bartolomé está también en esta exposición. Ahora que vemos, seguimos viendo detalles de los doce apóstoles. Se ha ido en las túnicas, ¿verdad? Iba a hablar justo de ese detalle del color de las túnicas, de la indumentaria, que es otro de los grandes elementos que diferencian a cada uno de los apóstoles, de estos discípulos. Vemos que casi todos llevan ese manto de color rojo, con algunas excepciones, como la de Pedro, por ejemplo, que lo lleva de un color pardo, Santiago el Mayor, que lleva un manto en tonos claros y, como comentábamos, Judas Iscariote, que lo lleva en verde oscuro, lo que diferencia de la expresión que pretende marcar. Y veíamos en la puerta de la iglesia al presidente de la cofradía en estos momentos que decías de tensión, porque todo vaya bien, y tenemos a nuestra compañera Esther Martínez junto a él. Esther, buenos días. ¿Cómo está viviendo Antonio Gómez Fairen el inicio de esta procesión en la mañana de Viernes Santo? Muy buenos días, pues efectivamente estamos con Antonio Gómez Fairen, él es el presidente de la real y muy ilustre cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de aquí, de Murcia. Hoy es un día especial, la cofradía trabaja todo el año, pero hoy por fin es Viernes Santo, estamos en la mañana de Salcillo. ¿Cómo han comenzado la mañana? Pues muy bien, es, como usted muy bien decía, el día que estamos esperando todos los mayordomos, cofrades, penitentes, estantes de la cofradía de Jesús, pero yo creo que también es el día que están esperando en toda la ciudad de Murcia, en toda la comunidad autónoma de Murcia, porque yo creo que la mañana de Salcillo, la imaginería barroca que está saliendo por esa puerta y que va a salir a lo largo de la mañana, la llevamos todos en nuestro ADN genético, y creo que es un día muy grande, no solo para la cofradía, por supuesto, sino para toda Murcia. Estamos muy contentos. Cuando hablamos de la cofradía de Jesús, cuando hablamos de esta mañana de Viernes Santo, de esta mañana de Salcillo, no solamente estamos hablando de fe, no solamente estamos hablando de tradición, no solamente estamos hablando de devoción, estamos hablando de un patrimonio que tenemos los murcianos, que va camino de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Queremos esa declaración de la UNESCO. ¿Cómo van esos trámites? Lo que usted ha dicho es, fundamentalmente, es una procesión de fe, donde todos los mayordomos, cofrades, desde luego, lo que vienen es hacer, el día del Viernes Santo, un acto de fe que es lo que llevamos en el corazón y lo que, desde niños, en nuestra creencia. Lo que pasa es que a eso sumamos el magnífico patrimonio que dejó en el siglo XVIII, Salcillo, para disfrute de las generaciones futuras, y también tenemos la responsabilidad de transmitirlas a las venideras. Y una de las cosas que estamos haciendo es el expediente de patrimonio inmaterial de la humanidad, que es un expediente largo, ya lo sabíamos, 6-7 años puede durar, pero se van dando los pasos. El lunes santo estuvieron miembros de la Comisión Nacional, que tiene que ir seleccionando, le aportamos toda la información que nos requirieron, y es un paso más que se está dando, y bueno, pues esperar, que como la muralla es china, nosotros decimos siempre, es larguísima, pero hay que empezar a recorrerla, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, pues desde aquí, desde Murcia, ya sentimos esta procesión de los Salcillos como nuestra, sí que sentimos que es ese patrimonio inmaterial de la humanidad, solamente faltaría esa declaración de la UNESCO. Antonio Gómez Fairen, presidente de esta cofradía de Jesús, muchas gracias por atendernos esta mañana, que tengan buena procesión, y esperamos volver a verles el año que viene. Muchísimas gracias, de luego, yo creo que va a ser muy bien, porque es muy difícil estar con la tranquilidad en primavera y en Semana Santa en Murcia, de que en la lluvia no va a ser, lo que sí vamos a tener hoy es mucho calor, pero yo creo que los murcianos estamos acostumbrados. Gracias Antonio, mucho calor, de hecho las previsiones apuntan a que a mediodía tendremos aquí en la ciudad de Murcia en torno a los 33 grados, de momento estamos en torno a los 20, vamos a esperar a ver qué pasa. Pues muchas gracias Esther, vamos a ver cómo va evolucionando la mañana y la temperatura, porque el termómetro en el interior de la iglesia debe ser bastante mayor, sobre todo por esos nervios del que hay fuera, en el que vemos como poco a poco, lo que les decía, el ritmo de la procesión irá aumentando conforme vayan saliendo los pasos, porque los penitentes no salen del interior de la procesión, sino que salen de una calle lateral, vemos viendo cómo esas promesas, que además es una hermandad que precede a la de la Santa Cena, van avanzando por el recorrido, van ya rodeando toda la plaza de San Agustín, una vez que salga esa hermandad de promesas ya sí que será más rápido el ritmo de salida de cada uno de los tronos. Yo quiero invitar a los espectadores a que se fijen en la cantidad de pliegues que tienen las túnicas, que son yeso, tela, enlenzado, se llama, ¿no? No se ha ahorrado ni una curva ni un pliegue. La autora de eso es Inés Salcillo, y hay que decirlo, la presencia de una mujer y la decoración de muchas de las cenefas y cardinas que ornan los bordes de esas túnicas. Ese primor, ese arte, se debe a Inés Salcillo, que estaba a las órdenes de su hermano mayor, Paco Salcillo, por supuesto, y que es una artista que quizá debíamos de individualizarla sin menoscabar para nada a Salcillo. Se casó Inés y dejó el arte. No sé si decir desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero ahí está, es una toma magnífica de esos pliegues que no han cedido para nada a la rutina, al cansancio o a la vulgaridad. Y los cintos, ahí vemos el de este apóstol, que luego, claro, la visión suprema es el rostro, la expresión del rostro y esos ojos que hacía Patricio, hermano sacerdote, capellán del ayuntamiento de la Murcia de aquel momento. La obra de Salcillo rezuma sobre todo espiritualidad. Salcillo es un hombre de fe, de una fe profundísima. Llegó a profesar como dominico y salió para poder atender el taller de su padre. Pero toda su experiencia y su conocimiento teológico lo plasma en sus obras. Que no solamente es patrimonio, un patrimonio cultural importantísimo, sino sobre todo imagen religiosa, imagen cristiana. Eso que la iglesia católica se valora tanto frente a la protestante, que privilegia simplemente el oído. Ahí vemos el besugo, ¿verdad? Ahí está, sí. Maravilloso. Hay que destacar que estas imágenes fueron restauradas, o la última restauración que se les aplicó fue ahora, hace siete años, se realizó en el Centro Regional de Restauración, uno de los grandes centros. Una obra maestra, una obra maestra. Hay que felicitar al Centro de Restauración de Murcia, que es uno de los más avanzados de España, e hizo una labor magnífica, extraordinaria. Todavía me acuerdo cuando lo devolvieron, que se instaló la mesa en el centro de la iglesia privativa, y pudieron ver todos a la misma altura. Hasta ese día, solo los privilegiados que tienen balcón en primer piso, podían verlo cara a cara, como ahora la imagen de la cámara nos está dando. Me acuerdo de ese día, a la misma altura que los mortales, vimos la escena maravillosa. Otra de las curiosidades es que hace ahora seis años, en 2011, Paso viajó a Madrid, viajó para participar en ese viacrucis que se hizo por la Jornada Mundial de la Juventud, la Juventud Católica, en la que además participó el Papa Benito XVI. Solo 15 pasos de todo nuestro país tuvieron el honor de poder viajar hasta la capital para realizar esta procesión extraordinaria, con un desplazamiento también cargado de seguridad y de cuidado, no solo de seguridad, hablamos a nivel policial, podríamos decir, sino sobre todo de seguridad de las tallas, de que no se produzca ningún daño, y estuvo alojado los días que estuvo allí en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. Estuvo allí en la Plaza de Cibeles, situado este paso importante para el viacrucis de la Jornada Mundial de la Juventud, y la escena de Jesús y de Juan fue la que presidió la Eucaristía del Papa Benedicto delante de todo el mundo. Había allí dos o tres millones de jóvenes arropando al Papa, por cierto, con un vendaval que hubo tremendo, que tiró parte del escenario, y sin embargo, los que estuvimos allí, nos empapamos enteros, después de la lluvia vino un viento tórrido que secó totalmente la ropa, y incluso el suelo. Fue una cosa tremenda, la devoción y el amor de ver tanta gente joven celebrando la Eucaristía con el Santo Padre. Vemos cómo ya de nuevo empieza a andar... Van a tomar la curva para ya iniciar la trayectoria realmente, ¿no? La curva, como podríamos decir, la curva de... Hasta hora de salida, en cuanto tuerzan, empieza la... Empieza el recorrido. Es la incorporación, como decíamos, por la parte izquierda de las imágenes, por donde han ido llegando esos penitentes cargados de cruces, de la puerta de la iglesia es donde van a ir saliendo cada uno de los tronos, y en este punto es donde se une, y como dice Santiago, ya confluye este cortejo procesional, y ya sí se inicia todo el recorrido. Impresiona también ver las miradas de estos que van con el... Aquí, pues, ahora tuercen con una sincronización maravillosa, gira el paso, y todo dirigido por el cabo de andas, que no es nada sencillo, no es nada sencillo, con la forma de transportar los pasos, la forma murciana de transportarlo, de trasladar esos pasos. Sí, podemos hacer una observación, ahora llevan ya todos el capirote, el capuchón, no lo llevaban cuando han salido, llevaban el cachirulo anudado a la cabeza, es para el sudor, y para que les encaje bien el capirote, que en toda España suena raro que sea romo, no sea puntiagudo, ¿verdad? Pero, en fin, aquí es así. Van todos calzados con esparteñas, esparteñas, por seguridad también, porque hay un agarre mucho mejor al suelo, ese calzado tan típico de la huerta. Claro, pero en principio no era por seguridad, era porque no había otra cosa. No había otra cosa. Cuando era el calzado de los huertanos, que venían de toda la huerta, para levantar el paso y procesionarlo, eran los gremios, y la cofradiense era los mayordomos, eran los que aportaban el dinero para el paso, y los gastos de la procesión, y todos los gastos de la cofradía durante todo el año. Y se le encargaban a un gremio de sacar los pasos y procesionarlos. Claro, esto es en un origen, luego ya todos son cofrades, etcétera. El gremio de los astres, como comentábamos, el gremio de los carpinteros fue llevado de esta cena. Posteriormente de la cena, y estamos viendo los penitentes de esta santa cena, van a ver cómo en el centro llevan un escudo, es el escudo de la cofradía, pero cada uno lleva el fondo de un color, es el color que va a identificar a cada una de las hermandades. En el caso de la cena, el escudo con fondo de color rojo, en el caso de la oración en el huerto, que es el paso que estamos viendo unos metros dentro de la iglesia de Jesús, veremos cómo sus penitentes llevan el fondo del escudo de la hermandad de color verde. Sin duda, y si el de la santa cena es probablemente una de las grandes obras maestras de Francisco Salfillo, ¿qué decir de esta segunda obra, la que va alrededor, construida de esa palmera, magníficamente preparada en la tarde de ayer, esta oración en el huerto? La oración en el huerto es realmente un momento en que toda la pasión se condensa. La oración de Cristo sufriente, la oración de Cristo que tiene el corazón dolido por el mal del mundo, el que le hace sudar sangre. Ahora vemos la salida, que es un punto difícil de equilibrio, de fuerza, de tacto, de conjunción entre todos. Va todo lo más deprisa que pueden. Esa palmera que va rasgando la puerta de la iglesia de Jesús, también aplausos para los estantes de este segundo paso de Francisco Salfillo, está entregado en el año 1.754, que costó entonces 4.190 reales, lo que hoy serían 6 euros. Y como decía Santiago, algunos vemos que en sus cabezas llevan ese cachirulo, ese pañuelo anudado, por el sudor del calor de esta mañana, pero también para que les ajuste mejor a la cabeza, y esta es una de las imágenes de este segundo paso. Sí, San Pedro durmiendo un duermevela, que no es un sueño no profundo, el de San Pedro. Sí, de hecho tiene un puñado a la espada. Bueno, han pasado al primer trance y ya se disponen a... Este es otro de los pasos en los que parece que Francisco Salfillo plasma lo que muchos retrataron sobre el lienzo, lo que muchos dibujaron, él lo plasma en esta escultura. En las tres dimensiones, sí. Vemos ahí San Pedro con la espada, preparado por si vienen por el Señor. El Señor sufriendo tanto sufre que se le manda a un ángel para consolarlo, ¿verdad? Que es el ángel de la oración del huerto, que es una imagen clásica absolutamente, que merece para nada de ningún escultor de la Grecia antigua, que igual quiere decir que Salfillo veía estampas y grabados y lo sabía poner en tridimensión, ¿eh? Que no era un señor aislado en Murcia, que no se enteraba de nada, ¿no? Sí se enteraba porque había un comercio de imágenes, de estampas, de grabados, y que él observaba y observaba muy bien. Es una de las maravillas de Salfillo, este ángel de la oración. Implica el movimiento, las alas están todavía abiertas, acaba de llegar a consolar al Señor, todavía las alas están como moviéndose y creando también movimiento en el pelo. El aire envuelve esa imagen bellísima del ángel. Sí, las imágenes de Salfillo no son estáticas, son en un movimiento que podemos ver que ha tenido un antes inmediato y un después o también inmediato que tendrá. El ángel está llegando, acaba de llegar. No es que está ahí posado ya desde tiempo, ni está en vuelo, está ni volando ni posando, está llegando a consolarle, le mira y le señala el cáliz como que el esfuerzo va a tener la recompensa de la redención. El escudo con el fondo verde, el mismo anagrama y cambia el color. Y una sencillez neoclásica, el estandarte, brutal. Ahí vemos a San Pedro, el anagrama del escudo es el anagrama clásico que se refiere a Jesús, Jesús hombre salvador. Las iniciales de salvador de los hombres, Jesús salvador de los hombres, JHS. Sí, dentro de la améndola o núcleo donde están los sagrados. Es el escudo del estandarte mayor de esta cofradía que porta en su parte superior el escudo de la Casa Real, de la corona. Sí. Bueno, vemos ahí como le sale la camisa interior a San Pedro, ¿verdad? La renovación de la cofradía Jesús en el 18 fue algo más que un cambio de pasos. Fue un intento de modernización de la ciudad de Murcia por la ilustración. Los cofrades mayores de la cofradía, Joaquín Riquelme, el Gueta, González de Sandoval, el Baileo de Lora, creen que tienen que hacer que Murcia dé un paso en el progreso, en el avance. Y ordenan la procesión, le encargan al salcillo otro tipo de pasos. Son los mentores realmente, ¿eh? Que ponga las camisas para difundir el uso de la ropa interior que recoge el sudor. Es un esfuerzo de higiene que es el primer paso de la civilización. Judas no la lleva, no está al día, no está moderno, lo que más sí. Y este reborde debajo de la túnica es una lección para los que lo miran. Ah, mira, llevaban camisa, yo también voy a llevarla. Porque estamos en esos niveles de higiene, claro, todavía, pues, medievales, ¿no? Entonces, la confraria de Jesús hace dar un paso en la civilización, en la modernización de la Murcia entera. El salcillo es una pieza importante, pero el esfuerzo es más amplio, más real. Es una época también de esplendor en Murcia, en la seda. El 18 es la época en la que se levanta el gran frontispicio de la catedral. Y es una época de una cierta abundancia. Es impactante también el rigor anatómico con que trata... Las venas y los músculos. Son cinco las imágenes que componen este segundo conjunto escultórico, este segundo paso de la mañana. Como vemos, tres que descansan, que dormitan y que también representan los diferentes estados o las diferentes edades de la vida. Vemos a San Juan que confía sin dudar en el señor que duerme plácidamente. Vemos también, comentábamos a San Pedro, que a pesar de estar reposando, parece que no termina de conciliar el sueño y que además tiene la espada empuñada por si en cualquier momento... La usará. O tratará de usarla. Y lo veremos y también vemos al tercero que es Santiago que representa sin duda al más maduro de los tres. Todos están en torno a esta palmera que vemos. Hay que decir algo de los dátiles, ¿verdad? Hay que decir algo de estos dátiles. Esta palmera fue confeccionada en la tarde de ayer en uno de esos momentos especiales. Es confeccionada al público, o sea, que el público lo ve como se confecciona, No, es un secreto. Exactamente. Son hojas de palmeras de la huerta de Murcia. Se va confeccionando ese tronco y se le van adosando, bueno, encajando estas ramas de dátiles. Unos dátiles muy, muy, muy preciados en la ciudad de Murcia. Es muchísima gente la que, bueno, llega hasta la puerta de esta iglesia de Jesús una vez terminado el desfile porque hay una leyenda, ¿no? Santiago, tiene una tradición. Dan la fertilidad. Eso dice. La mujer que la quiere no tiene. Bueno, los dátiles no siempre han sido fáciles de coger. Hay algunas épocas de sequía o de tal que no hay dátiles y alguna vez han tenido que ir a encargarlos a Canarias. Un saludo para los canarios de gratitud y hermandad. Y para todos los que nos están siguiendo en esta mañana en toda España en esta magnífica procesión de los salcillos. Vamos hasta la puerta de esta privativa iglesia. Esther, te encuentras ahora con otro de los grandes protagonistas porque además es conciliario de esta cofradía pero sobre todo pregonero de la Semana Santa en la ciudad. Cuéntanos, ¿cómo está viviendo este día? Sí, efectivamente, como dices, Fernando, para él este año es doble motivo de celebración. Estamos con Luis Emilio Pascual, es conciliario de esta cofradía de Jesús y además pregonero de esta Semana Santa 2007 en Murcia. ¿Cómo afrontamos esta procesión de hoy? Imaginamos que será diferente, ¿no? Sí, todas las procesiones son diferentes, todas son distintas pero lógicamente esta de un modo especial porque después de haber pregonado hace un mes un poquito la cuaresma y la Semana Santa porque el pregon fue un poquito antes de tiempo y bueno, pues disfrutando cada procesión cada día de esta Semana Santa impresionante de Murcia y hoy con la mañana que nos va a salir, hoy sí es una mañana de salcillo, una mañana de abril de Murcia, de calor, de sol, de luz y disfrutándola como siempre aquí en la puerta viendo salir los distintos pasos y ya prepararnos a salir. Preparándonos para salir en esta mañana de salcillo pero efectivamente Luis Emilio como bien comenta tenemos una Semana Santa de Murcia que es especial usted lo dijo en su pregón la Semana Santa de Murcia es diferente a todas las demás se vive con todos los sentidos y invitamos a todos los murcianos de toda la región de Murcia que se nos están viendo en toda España que vengan aquí a vivirla. Por supuesto el problema que tiene la Semana Santa yo lo digo bromeando muchas veces es que los días grandes jueves, viernes santos son los mismos días en cualquier lugar de España en cualquier lugar del mundo en España tenemos tantísimas grandes procesiones entonces hay que dejarse unas para vivir otras pero siempre hay un momento en la vida en la historia que no se puede perder uno de esta mañana de salcillo como no se puede perder otras tantas procesiones de Murcia muchas de ellas muy características tanto penitenciales como huertanas en el sentido más estricto de la palabra la fiesta la alegría la música el sonido la luz y es que Murcia lo tiene todo bueno pues desde aquí invitamos a que todos sigan esta procesión bien aquí en las calles de Murcia también a través de nuestras cámaras de Popular Televisión Región de Murcia 13TV y también en streaming a través de internet pues muchísimas gracias es una de las enseñarles a enseñarles enseñarles a gustar ese placer de la cultura de la obra bien hecha y de la obra que está conservada bien conservada mucho tiempo no solo el sol y playa que aprendan a ver nuestra alma que está mucho en este paso mismo sin ir más lejos este año es un año también especial por el año jubilar en Caravaca es la reliquia más importante que tenemos en la región y por eso está en el frontecipio del picio de la de la catedral de la de la catedral es nuestra religia y ciertamente miles y miles de personas están yendo ya en el último año santo hace 7 pues llegaron a Caravaca más de un millón de personas y se va a intentar este año si se puede doblar es optimista pero tratar de acercarse yo llevo la cruz de Caravaca en la solapa para poder ir aquí aparte de que esté en la pantalla hay que aupar a Caravaca por supuesto bueno ya da el sol dentro de la iglesia ¿verdad? seguimos viendo esos primeros rayos ya sobre sobre la fachada con la salida también complicada del tercero de los pasos de esta mañana que es el paso del prendimiento estamos viendo además por la singularidad de la salida y de esta plaza se van a dar dentro de la cabida de la plaza en torno a tres cuatro pasos cada momento ¿no? porque todavía la cena está recorriendo este interior la oración en el huerto que hemos visto estamos viendo aquí a la cena acompañada de la primera de esas bandas de música como va bordeando la plaza rodeada de gente pero también con ese verde de la primavera murciana ese verde y ese azahar a veces coincide perfectamente y esa mezcla de los pasos que el último del azareno lleva incienso y el aroma del incienso con el del azahar el calor y las mismas flores de los pasos dan un conjunto aromático ahí que en fin que es maravilloso y embarga los sentidos porque lleva el busilis el milagro de la fe dentro en esta imagen vemos muy bien ese dormir tranquilo de Juan que está perdón por la expresión espatarrado totalmente descansando abandonado la cabeza caída las piernas cada uno por un lado está durmiendo plácidamente mientras que Pedro era Pedro es el sueño de la llave como el abuelo que está en la maca y en el momento en que se cae la llave se despierta y está apretando la espada la espada y va girando ya esa santa cena de Francisco como Pedro dice he sido yo maestro se lleva la mano al corazón he sido yo maestro está a su derecha será el pontificado 3100 metros de recorrido tiene cada cabeza para un lado 3100 metros de cidad de recorrido tiene esta procesión es la más larga de la semana santa de la capital tanto de recorrido como para el espectador en torno a 3 horas de duración tiene su paso y es habitual ver largas o numerosas filas de sillas en todo su recorrido además de mucha gente que detrás disfruta del desfile desde esta plaza de San Agustín después va recorriendo las calles que le separan de otro de los barrios más castizos de Murcia como es el de San Antolín posteriormente pasarán por la plaza por la iglesia de San Pedro cruzarán la gran vía para llegar hasta la glorieta y luego por la estrecha hay ya el calor exactamente en torno a las 10 de la mañana estarán hay ángulos magníficos mucha gente va va junto con los con los pasos para buscarlos en cuadros más bonitos sobre todo en la Murcia Barroca en el centro de Murcia más que miles de fotos a los salcillos este día como decíamos pasará por esa calle Arenal para llegar a la plaza del cardenal Belluga frente a la catedral de Murcia el palacio episcopal o también el contrastante edificio Moneo sobre las 10 de la mañana y luego pues este río morado de túnicas de Nazarenos que continuará por trapería la plaza de Santo Domingo para continuar su recorrido por San Bartolomé la plaza de Santa Catalina plaza de las flores y volver hasta esta iglesia de Jesús vemos en imágenes otra de las peculiaridades además de ver a San Pedro decía otra de las peculiaridades de la Semana Santa única de Murcia dentro de la música que acompaña o que representa a estos cortejos esos grupos de tambores y de burlas esas trompetas alargadas que van portadas con ruedas con un sonido es esencial que desafinen ahí lo vemos porque viene de la tradición romana o sea claro innovada no es que sea continua en el tiempo cuando se instaura la cofradía de Jesús traen estos sonos de tambores y trompetas desafinadas de la antigua Roma cuando llegaban a un reo de muerte a ejecutarlo pues al contrario de que si venía un César y entraba en triunfo había trompetas y tambores acordados y maravillosos de músicas triunfales con los reos era lo contrario desafinaban los tambores tocaban a destiempo su nombre haciéndolo contrario la burla la burla del reo ese es el origen quiero comentar la vestimenta es una talla de Jesús de vestir entonces la vestimenta es la misma que los mayordomos cambiando lo cambiable mejorando la vestimenta de los mayordomos también es una lección de modernidad en el tiempo porque asoma la camisa con flecos con se llama otra manera pero quizá flecos vale que es la moda francesa de los borbones lo español antiguo y de otro lado es la cola que lleva Cervantes verdad y están diciendo a los murcianos que hay que modernizarse y ponerse en la francesa por eso los flecos las chorreras de la camisa salen por fuera escuchamos a las burlas mientras sale por detrás el paso del prendimiento nos contenemos nos contenemos nos contenemos también las ganas y la emoción de nuevo una complicada salida son pasos muy grandes son pasos muy anchos por el peso que supone y por el gran número de detallas que plasma Francisco Salcillo un paso del prendimiento conocido también como el beso como ese beso que vamos a ver seguro dentro de unos momentos cuando ya vemos el cielo azul que va a marcar todo el día de hoy pero que no solo hoy sino que lleva luciendo desde antes de la semana santa unos días maravillosos unos días fantásticos para vivir en Murcia y en toda la región esta semana de pasión este trono representa en realidad dos escenas distintas aunque situadas en el mismo espacio porque tuvieron un lugar en el mismo espacio es el beso que con esos rasgos simiescos Judas le da a Jesús y Jesús dirá con un beso entregas al hijo del hombre es que no es un beso cualquiera es el signo de la comunión es el signo de la fraternidad con el beso santo con el que un israelita reconoce a otro con ese gesto litúrgico santo entregas al hijo del hombre y es una profanación es una profanación una profanación y luego pues la otra escena que es Pedro que hiere a Malco Malco es el el secuaz el esbirro de Caifás que acompaña a los romanos bueno el brazo es un portento de anatomía y lo tenemos casi de milagro los Wellington el que expulsó a Napoleón de España con ayuda de las guerrillas independentistas españolas ofreció dos millones de reales por llevarse ese brazo cuando estuvo en Murcia y daba dos millones de reales y pagaba uno igual hecho por los discípulos de Salcillo del tiempo que estaban vivos estamos en la guerra de la independencia Salcillo ha muerto hace 20 y 15 años Roque López y la cofradía se negó pero los Wellington se llevó un montón de horas de arte a su país a Londres yo he tenido la suerte de estar en la casa musea de los Wellington y de allí el aguador de Sevilla Murillo Velázquez la rapiña y menos mal que no está allí ahora se ve el brazo pleno de un brazo en tensión fuerte a pesar de que ha estado toda la noche en la misma tensión un gesto de las manos de Cristo y de Judas las manos de Judas tocan una garra pero excepto el dedo corazón todos los dedos impactan al revés Jesucristo le toca solo con el dedo corazón a Judas un signo bueno puede ser interpretado puede ser interpretado el dedo corazón es el que teóricamente perdona perdona sí 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 el dedo que conecta con el corazón según la leyenda tan tradicional no por eso se llama así sí sí hay resignación en Cristo se está cumpliendo todo lo profetizado de que va al sufrimiento cada vez más cerca hemos visto en ese paso de la Santa Cena como las imágenes de Jesús y de Judas estaban completamente separadas distanciadas por esa mesa uno en cada extremo en este caso Francisco Salcillo los une los une por el destino y por las circunstancias de este momento bueno ha habido la errónea creencia hermosa errónea creencia que Judas y Jesús eran del mismo tronco no es así son tres troncos ensamblados me lo dijo Pedro Zamora inolvidable cabo de andas de la oración del huerto que en la última restauración se radiografía y son tres lo cual es más dificultad todavía verdad que uno solo que era la traición y la lealtad en un mismo tronco dos caras de la misma moneda pero no son tres que entonces pues vemos que la dificultad de ensamblar perfectamente uno con otro y uno con otro con uno es más difícil aquí está el brazo hemos podido contemplar esa imagen fantástica del brazo vamos a recuperar si os parece voy a recuperar un fragmento de las escrituras que narra y describe perfectamente el momento que estamos viendo dice todavía estaba hablando cuando se presenta Judas uno de los doce y con él gente con espadas y palos mandada por los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos el traidor les había dado una contraseña diciéndoles al que yo vese es él prendedlo y conducidlo bien sujeto y cuando llegó acercándosele le dice rabí y lo besó ellos le echaron mano y lo prendieron pero uno de los presentes desvainando la espada de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote Jesús tomó la palabra y les dijo habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido a diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis pero que se cumplan las escrituras y todos lo abandonaron y huyeron lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano pero él soltando la sábana se les escapó desnudo es el relato evangélico la detención de Jesús tuvo lugar en la noche y con un plan preestablecido porque querían las autoridades que no se amotinase el pueblo que lo tenía por profeta de todas formas el pueblo siempre veleidoso cambiará de opinión al requerimiento de Pilato instigado por los fariseos y los sumos sacerdotes cambiará de opinión y pedirá que suelten a Barrabás y que condenen a Jesús a menudo podemos ver en estas composiciones en estos conjuntos escultóricos el contraste ¿verdad? el contraste de tensión en unos momentos con serenidad en otros lo hemos podido ver en la cena lo hemos podido ver en la oración en el huerto y también ahora aquí en unos momentos de tensión y estamos viendo muy inclinado que no se asusten todos los espectadores que están viendo porque son calles muy estrechas son calles por las que el paso no cabe tienen que peraltar el desnivel de la acera con tierra para crear ahí un camino posible para que vayan andando por lo tanto en este tipo de calles no saben conducir bien el cabo de andas y los estantes saben lo que hacen por donde van donde hay que inclinar donde no etcétera lo saben muy bien y este segundo de los pasos de esta mañana la oración en el huerto que va acompañado por la agrupación musical Las Musas de Guadalupe una de las grandes bandas de la ciudad de Murcia presente prácticamente en todos los días de esta semana de pasión dirigida por Jesús López y que aproximadamente lleva unos 40 músicos y que han interpretado en este inicio de recorrido de esta oración del huerto una marcha nueva compuesta por el músico José Vivo la marcha del ángel de la oración en el segundo de los pasos una marcha especial que se estrenó por la propia banda de las musas de Guadalupe y tenemos también un anacronismo en las vestiduras de es curioso porque Salcillo conoce bien como vestían los soldados romanos es indudable todo el mundo en toda época lo ha sabido y él hace unos soldados de los tercios españoles del gran capitán es decir de un dos siglos o poco menos antes que es la imagen vieja del militar que se tiene en el momento o sea que ha sido un anacronismo buscado que la representación del imperio romano en la pasión sea de poder y el poder en el español del momento es y repetido a lo largo de pasos que veremos esa son soldados del gran capitán bueno vemos un olivo que no es circunstancial porque están en el huerto de los olivos al otro lado del valle de Cedrón y entonces ahí está el huerto de Getsemaní que es de olivos se conserva también una gruta donde posiblemente Jesús se retiraba a rezar era una almazara sí claro olivos pues habría una almazara en esa hoy es una capilla esa gruta se sabe de la puesta del perdón ¿verdad? de la jeusalense como en el valle y se va a la fecemaní no solo el brazo sino toda la tensión del cuerpo apoyando el pie en el pecho de Malco como todo el cuerpo dentro de la túnica está en tensión y lo vemos a pesar de la túnica y sus pies está en tensión puesto para descargar descargar el golpe luego está la leyenda piadosa de Jesús con saliva le pegó en la oreja a Malco ¿verdad? hermosa esa imagen de Malco en el suelo suplicando piedad ¿no? ante la furia de Pedro pero vemos también esa decoración floral de cada uno de los pasos no son grandes decoraciones no hay excesiva presencia de la flor en este tipo de composiciones bueno Salcillo aparte de un gran escultor es un excelente escenógrafo ¿verdad? son escenas consecutivas una de otra pero tiene un gran sentido de la escena del teatro que es otra de las improntas que la cofraía de Salcillo le da a Salcillo o sea Salcillo es un excelente ejecutor pero se ha documentado muy bien en primer lugar en la biblioteca de los jesuitas que ahora está en el obispado después con los dominicos que es donde él tiene más confianza y después recibe las directrices estas enmarcadas en la modernización de la ciudad de los mayordomos de la cofradía el Guetta Riquelme y González de Sandoval y todos estos le dan que la escena sea conjunta algunos de estos pasos los ha hecho antes Salcillo y se han desechado se ha vendido a Orihuela por ejemplo el prendimiento y eran figuras inconexas cada uno con su papel pero en esta Salcillo las involucra les hace una misma escena es un teatro que sale a la calle y por supuesto se ve de cada sitio de una manera pero hay una que es la mejor que sobre la exposición lateral fundamentalmente derecha según la marcha pero vamos siempre hay ángulos inéditos y como has dicho tú los fotógrafos buscan y rebuscan detalles perspectivas esta escena tiene un valor espiritual muy importante es el mesianismo que Jesús quiere frente a los celotas que querían imponer nacionalistas si querían imponer expulsar el poder el poder de Roma y buscaban un mesianismo político de tipo si si y sin embargo Jesucristo rechazará ese tipo de ese tipo de mesianismo él se identifica más bien con el siervo de Yahvé aquel que carga con el pecado del mundo aquel que es visualizado en el cordero que se sacrifica en el templo el día de Yom Kippur el día de la expiación de los pecados esa es la idea mesiánica de Jesús frente como digo la liberación es espiritual no nacional no política y sin embargo va a tener una repercusión importantísima a lo largo de la historia el cristianismo no abone la esclavitud pero pone la bomba en la diana de tal modo que hay una carta en el Nuevo Testamento que es la carta a Filemón de San Pablo se le ha escapado un esclavo y se ha retruqueado con Pablo que está preso ya en Roma y le devuelve ese esclavo diciendo que lo trate como un hermano porque el apóstol de San Pablo por la predicación yo le he salvado tu vida de tal modo que se socializan unos modos de existir que no eran concebibles en el imperio con una región de la iglesia una magnífica esta magnífica retransmisión del viernes santo y como vaya abandonando dejando atrás la plaza de San Agustín cuando vemos que ya está en la calle el cuarto de los pasos esta mañana de Saltillo el paso de los azotes también el paso que es el último en ser confeccionado eso es 1777 es el último que salió de su taller para esta mañana de viernes santo que en su momento y como decimos en aquella Murcia fue encargado que lo llevara el gremio de los alpargateros ahí se ve un contraste inmenso entre la figura de Cristo y la de los sayones que lo fragilan ahí aparece un Cristo sereno que refleja la majestad de Dios más que la tortura se ha interpretado esta falta de patetismo en el Jesús de la columna en decadencia de Saltillo y es todo lo contrario todo lo contrario y la crítica artística ha descubierto que Saltillo hace una estatua neoclásica como corresponde a la majestad del Dios el neoclasicismo aporta serenidad justicia equilibrio y eso a Saltillo le convence dice eso es lo que yo quiero para el Cristo frente al histerismo patetismo de los sayones que por cierto son vecinos vecinos no coetáneos del propio Saltillo son tres mozos del mercado que ahora diremos como se llamaban quiere analizar el contraste Jesús sereno no impávido pero sí majestático firme digno y la histeria y cansancia incluso del sayón que se descansa de tanto azotar en el suelo ese contraste de la majestad divina majestática valga la redundancia serena frente al patetismo absolutamente distorsionado de los sayones la obra de Saltillo que está rodeada de leyenda está rodeada de tradición si veíamos antes ese ángel de la oración sobre el que mucho se ha hablado de su rostro vamos a ir comentando a lo largo de la mañana muchos de los imágenes que se ven Francisco Saltillo tomó prestados los rostros de la ciudad de Murcia como los que comentabas tú estos son el mancaperros el revirado y el anchoas el revirado es el mar moreno el anchoas y el el mancaperros contemporáneos que posaron con su estipendio por el medio ahí se ve hasta un cierto rasgo de piedad en el sayón que coge con las dos manos el flagelo está como evitando la fuerza al contrario del otro sayón que está flagelando que está haciendo una contraposición con su cuerpo para que con más fuerza parece como si el otro tuviese un cierto reparo en dar con toda la fuerza es un paso que destaca como pueden ver porque es casi o prácticamente cuadrado por contra de lo rectangular de los pasos anteriores que hemos podido ver una composición que nace a partir de esa columna de mármol que está en el centro del trono el eje en el caso anterior hemos podido ver como era la palmera el lugar desde el que brotaba todo ese toda esa composición pues en este caso sería esa esa columna esa columna de mármol que está en el centro y a partir del cual brotan todas estas tallas cuando vemos también imagen de esas burlas de esos tambores que van acompañando a este cuarto paso de la mañana del viernes santo murciano la mañana de salcillo vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en directo para toda España desde Murcia la mañana de salcillo Casi 9 y cuarto de la mañana llevamos cerca de una hora y media de retransmisión en directo para toda España desde Murcia, que hoy se convierte en el centro de la Semana Santa del país con esta procesión de los Salcillo, con esta procesión de nuestro padre Jesús Nazareno, en torno a la mitad de la procesión que ya está en la calle, los primeros cuatro pasos, vemos como esos tambores acompañan a las burlas detrás del trono de los Azotes, trono, como decíamos, de Francisco Salcillo de 1777 y que como veremos es portado a hombros por 24 estantes que soportan el peso de los 600 kilos de estas tallas. Es mucha la expectación que esta procesión despierta en Murcia, mucha la gente que como pueden ver agarrota las calles del centro de la ciudad, también los balcones, que diferente es ver la procesión a pie de calle y tener que mirar hacia arriba que poder disfrutar de un privilegio como son esos balcones. Bueno, todo tiene su encanto, quien pueda alternar las dos cosas a lo largo de la vida y verlas de una parte, de otra, que se ve distinto paso, de un balcón, del balcón de enfrente, incluso de los balcones altos que se ve la perspectiva. O sea, no hay que perderse ninguna posibilidad. Aunque en realidad parece que la escenografía está para verla en contrapicado. Sí. Aunque tiene una perspectiva muy bonita también desde la altura, pero creo que... Sí, claro, los escultores saben que sus imágenes se van a ver desde abajo en la ojera fina, eso lo saben muy bien. Hay cristos que tienen que ser más distorsionados en la altura porque se ven desde abajo, porque se ven bien. Entonces, esos son secretos del oficio de escultor e imaginero que todos saben. Vamos a aprovechar, si os parece, antes de que ya inicie el recorrido, este paso de los azotes, para hablar de la vestimenta, de la vestimenta murciana. Vamos a ver si podemos ir viendo imágenes tanto de mayordomos como penitentes como estantes y vamos explicando a los espectadores que nos acompañan. Vamos a empezar por el color. Las diferencias. Vamos a empezar por el color, el morado. El morado fue instituido por la iglesia, creo recordar que en el siglo XVI, como el penitencial. Pero tiene un origen, digamos, fisiológico. Cuando exponen a Jesús como exceomo le ponen una capa roja para burla, la capa del emperador, escarlata. Y es la que se supone que luego lleva cuando ya inicia la carrera del calvario. Pero el sudor, la sangre, la hiel, el calor, ese color rojo, seguramente con una tintura muy endeble que teníamos hoy, lo transforma en morado. De manera que cuando llega ya al calvario es morado totalmente. O sea, las ropas que se sortean, los soldados que lo crucifican son esas ya moradas, el rojo degradado por el sudor, la sangre, la hiel. Entonces ese es el color de la penitencia y el color que coge tantas cofradías en España y en particular la muestra de Jesús. Estas túnicas tienen también un origen en la iglesia del siglo IV. Después del catecumenado se imponía la túnica bautismana en el momento del bautismo, después de ser bautizados, la túnica blanca. Cuando la iglesia excomulgaba e invitaba a hacer penitencia a alguno de sus fieles, el miércoles de ceniza se les imponía la ceniza y el sallal. El sallal que llevarían durante todo el tiempo que durase la penitencia. Son hábitos que recuerdan nuestra condición de debilidad, de pecado, de necesidad de purificación. Y esta es la tradición que han recogido las procesiones de Semana Santa. Ese recuerdo... De estado de penitencia. De estado de penitencia. Es una vestimenta única en nuestro país. No van a ver nada igual ni por sus tejidos ni por la forma en la que se adapta al cuerpo del nazareno. Y además por la inclusión de elementos tan huertanos como los que vamos a ver a continuación. Esos son unos ropajes que han variado poco desde... Algo han variado, pero poco, ¿no? Desde el inicio de estas procesiones. Que vamos a empezar a hablar, por ejemplo, por los mayordomos. Esos nazarenos que van por el centro del recorrido. Que, como decía Santiago anteriormente, que recuerdan a la nobleza del siglo XVIII murciano. Con un ropaje diferente, de mayor estatus. De más calidad del que llevan los penitentes a los lados. Ellos llevan una túnica larga, casi hasta los pies. De calzado llevan unas puntillas blancas en el pecho. Y unas zapatillas también de color blanco. A juego con la pajarita. Y es muy importante que se vean los calcetines de los mayordomos. También son una lección de buen vestir y de higiene. Las zapatillas también de estilo francés. Con la rosa blanca en la montera. No sé cómo sería la punta de delante y arriba. Y van dando esa sensación de elegancia y de prestancia. Es una lección que los vean. Las chorreras, las puntillas o como queramos llamarlo. Es lo que ha de sustituir en la aristocracia a la gola, la gorguera de los antiguos españoles. De los austrias. Ellos son borbones y ya visten a la moda de París. Están dando lección de ser bien. Presentamos brevemente este quinto paso de la Verónica. Y continuamos hablando de la vestimenta del nazareno murciano. Tenemos en imagen, como ya digo, al quinto de los pasos de la mañana. La Verónica. 1755 obra de Francisco Salfilli. Que este año estrena, y es una de las grandes novedades de esta mañana, estrena paño. Es el paño del joven pintor murciano Juan José Martínez Cánovas. Que une con este regalo el patrimonio, enriquece el patrimonio de la cofradía. Que ya tiene otros paños muy conocidos como los de Domingo Valdivieso. Como los de Pedro Cano, que lució precisamente el pasado año. Y que van nutriendo todo ese patrimonio de ropajes y de complementos que tiene esta cofradía. Hablábamos de los mayordomos con ese peculiar... Y la cara destapada, ¿eh? Y la cara destapada, exactamente. Para que le reconozcan los cofrades que son los mayordomos. Porque recoge esa tela que debería cubrir, va recogida en el capuz o en el capirote. Y distingue también. No van con la cartapada como si van los mayordomos de otras cosas. Sí, la penitencia debe ser anónima, ¿verdad? Exactamente. Pero los mayordomos que van ordenando la procesión deben ser reconocidos para que sean obedecidos. Y el buen orden de la procesión. Luego, ahora decimos algo de los estantes, ¿verdad? Bueno, continuamos. Pero estábamos viendo este trono mucho más pequeño. Esta Verónica, como decía, una de las dos imágenes que han estado durante unas semanas en la ciudad de Caravaca de la Cruz. Con motivo de ese año santo, ese año jubilar de este 2017. Una de las grandes citas en la región de Murcia. No solo en la región, sino en todo el país. Es muy importante seguir anunciando y difundiendo la relevancia de este año santo en Caravaca de la Cruz. Los primeros metros ya de recorrido para la Verónica. Eso significa que estamos en el ecuador de esta mañana de Viernes Santo en Murcia, de esta retransmisión. Es una imagen tremendamente clásica. Muy italiana, ¿no? Con mucho movimiento también. Sí, vean el acierto de Inés Salcillo, de esa estola que recubre la cabeza, como cae detrás para hacer contrapeso al paño de la Verónica. Aquí se nos muestra a Inés como una gran modista, ¿verdad? Como sabe contraponer, equilibrar. Salcillo revistió a la Verónica de esa coraza semiguerrera, semimilitar, muy férrea, para ocultar o tapar o disimular sus encantos. Es una mujer piadosa más que otra cosa. Él la quiere poner así. El rostro de la Verónica es una lección también teológica, yo diría, ¿no? Porque tiene el pasmo de mirar la cara del nazareno. Ella no ha visto todavía el paño, no sabe el milagro. Lo ha puesto en la cara, le ha jugado el sudor, y al retirar el paño está mirando, no al paño, sino a la cara, que la está viendo llena de sufrimiento, de pasión, y tiene ese dolor por ella misma. Y yo, oh, esa sorpresa de cuánto dolor veo aquí, luego verá el paño. Pero es el momento, si uno se pone en la mirada, en línea recta con sus ojos, advierte de una manera muy singular ese pasmo caritativo de la santa mujer Verónica. Es una figura que no aparece en el Nuevo Testamento, pero que es la contribución de la piedad popular, que se une al cortejo de Cristo. Es la piedad popular la que acoge, con su sentimiento, pues a este Cristo malherido, a este Cristo llagado, ¿no? Aunque hay una alusión, ciertamente, del Evangelio de San Mateo, a unas piadosas mujeres que se afligen ante tanto sufrimiento, y a las que Jesús dirige unas palabras misteriosas. No lloráis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si con el leño verde esto pasa, ¿qué sucederá con el seco? Él lleva mujeres de Jerusalén, ¿no? Sí, el grupo de las mujeres de Jerusalén. Es el llanto del pueblo fiel al Señor, y sin embargo, Jesucristo les reconviene. Si el pecado me deja a mí, que soy el leño verde que tiene vida, así me deja, hasta el punto de haceros llorar, ¿qué pasará con vosotras y vuestros hijos? No lloráis por mí, sino por vuestros hijos. O sea, aquí hay una castidad esencial, hermosa, hermosísima, en el rostro de la Verónica y en todo su cuerpo, ensalzado por esas vestimentas maravillosas de Inés, que resalta, ¿no? Es muchas cosas la Verónica, ¿no? Una Verónica... Esa castidad sublime, absolutamente hermosa. Una Verónica murciana, una Verónica huertana, con esos tonos, como decíais, de color rosado, azul, y con esa espalda, uno también de las grandes maravillas de esta talla, con ese turbante, ¿no? Que va estilizando la figura que va... Que dota también de movimiento, con ese juego, como decíamos, del paño, que sí que va... Sí, Salcillo no hace ninguna figura estática, ninguna, ninguna. Todos están, las manos no están a la misma altura de la Verónica, ella está en un semipaso, la inclinación del rostro hacia el... de su rostro hacia el rostro del Nazareno, siempre hay un movimiento, ¿no? Hay nadie posa para... para Salcillo. Bueno, aquí decía antes que el Cristo este, sereno, majestático, no solo no es una decadencia de Salcillo, sino que es un síntoma de renovación, sabe imponerse a las nuevas normas neoclásicas, y aquí está lo mío. Muy distinto además el de la marra de Jumilla, que es también una gran belleza, pero es mucho más dramático. Sí, 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 es un concepto barroco y un concepto neoclásico. Salcillo no solo no se anquilosa, sino que evoluciona, y ya está viudo, Salcillo ha instaurado en su casa lo que será los proleómenos de la Real Sociedad Económica, digo, del país, ilustrados y gente creativa que viene a su casa y le hace tertulio, al principio es para consolarle a él de su viudez, y con ellos aprende a onda más en el neoclasicismo, que ya se le han embuido los cofrades y mayordomos de la de Jesús. Entonces aquí es un síntoma de la renovación de Salcillo, de su decadencia. Bueno, hemos hablado de los mayordomos, veíamos también por ahí a uno de los cronistas de la ciudad, Antonio Botías, mayordomo de esta hermandad, y teníamos en imagen los segundos de los nazarenos de esta mañana, que son los estantes. Los estantes son los nazarenos que van portando a sus hombros cada uno de estos nueve pasos que vemos esta mañana, y que lógicamente pues tienen que modificar su atuendo, su vestimenta. En este caso vemos que va recogida la túnica larga, va recogida a la cintura, va atada con un cíngulo, también con un rosario, por encima, levemente, a la altura de la rodilla, con una liga del color morado, y con unas medias también. Bueno, ese tiene su porqué. Exactamente, vamos a retrotraer y a conocernos. Muchos nazarenos eran de la huerta, de los gremios que sustentían los pasos, y algunos, claro, no había coche ni nadie, tenían que venir andando, y salían a las cuatro de la mañana, los más lejanos, otros a las cinco, a las seis, y claro, tenían que llevarse de comer, desayunar y comer, porque esto acaba a mediodía. Y entonces se llevaban en el buche, en el seno, en la cena, comida, desayuno y comida. Y entonces, pues, claro, se les rellenaba, se subía la túnica, que era como todas las túnicas, por los tobillos, y van dejando ver las piernas, que no son muy estéticas, en los caballeros, ¿verdad? Y entonces las mujeres les hicieron las medias y ya disputaban. De repizcos. De repizcos, sí. Cada una disputaba con otra, mi marido las lleva más hermosas, más florecidas, más tal cual, y esto ya, ya al no ser solo la comida para ellos, alimentarse, desayunar, desde las cuatro hasta prácticamente a las cuatro de la tarde, alimentarse ellos, sino que se intercambiaban primero entre ellos, hermanadamente, fraternalmente, sino que también ya con los espectadores que conocían. Y de ahí, al infinito, ¿verdad? Al infinito. Y entonces, pues, esta generosidad, esta generosidad de compartir comida, acabó en este hermoso, es un rango muy murciano, este es la generosidad, está la matrona de Murcia, que se quita el pecho, de ser la imagen de la caridad, la imagen de la caridad, para dárselo al niño de otra, pero ya se ha murcianado en Murcia, ya es la matrona. La matrona de Murcia, sí, es la matrona. Es este origen que explica dos, tiene dos vertientes, una es la de la vestimenta, como esa túnica, se va modificando, se va recogiendo, desde ese origen, se ha instaurado como la vestimenta del nazareno murciano, pero también explica lo que hoy se reparte, esos caramelos, esas, bueno, todo tipo de viandas, viandas y de objetitos de arte, de nazarenos de Terracota, colecciones de estampitas, insignias de la cofradía, exactamente, cosas de más calidad, ¿no? Exactamente. Totalmente peculiar de la Semana Santa de Murcia, el reparto de los caramelos, ese. Que tiene un origen de generosidad, de generosidad, sí. No es folclore. Y que por eso, pues los que hoy estén viendo, en cualquier punto de España, y por primera vez estén teniendo la suerte de ver, por primera vez, esta procesión, pues entenderán por qué esos buches, por qué los nazarenos van tan abultados, dentro llevan caramelos, dentro llevan, bueno, pues monas con... Que se rellenan a lo largo del trayecto, lo sacaban, hay un familiar en un sitio estratégico, les vuelve a llenar el buche, y algunos hasta cuatro veces rellenan. También es verdad que es más práctico y más cómodo para llevar el peso de las andas, para evitar tropezones, con la tela de la túnica. Aquí el alcalde de Murcia, ¿verdad? Con la corbata a juego, en este color morado, de esta mañana, que ya está siguiendo también de cerca, lo que está ocurriendo a las puertas de la iglesia. Bueno, la palabra estante también tiene un origen, ¿verdad? El estante es el bastón que llevan para sujetar las andas cuando descansan o cuando se van a dar un caramelo al otro, se lo sostiene el compañero. El estante es eso, el palo. Entonces, ellos adquieren el nombre del palo. Es una comunión entre el instrumento y el hombre que se da en otros ámbitos, pero que aquí es hermoso, el estante. Mientras que el palo no sostiene, el que es estante es el hombro del nazareno, ¿verdad? Es el palo que cuando el cabo de andas se toque para parar el recorrido, para descansar durante unos segundos, el que se coloca debajo de las varas, debajo de la tarima, para aguantar el peso del trono durante esos segundos. Aquí se privilegia ese término más que otros, trono. No son andas, no son carrozas, no son... Es el trono. También paso, ¿verdad? Paso, sí. Paso se refiere precisamente a la escena. A la escena de... Que viene del vía cruz. Aquí es como un vía cruz, es que ambulante. En las ropas del nazareno, ¿verdad? Que es una escultura abstracta moderna. Sí, sí. Ciertamente. Pero que ahí está estudiado como caería, o sea, sí. De nuevo, recuerdo esto, que la tradición y la piedad católica se fundamenta mucho en el ver, en la visión. Es porque se potencia la encarnación, no así el protestantismo. Él lo dice Trento, ¿verdad? Trento, Trento. Bueno, hay una larguísima tradición desde la iglesia primitiva, cómo se asume el arte a partir de una religión como es la hebrea, que es anicónica, no tiene representaciones precisamente como un veto veterotestamentario. Y sin embargo, pues, toda la verdad de la imagen y toda la legitimidad de la imagen en la iglesia católica frente al protestantismo, que, como decía, privilegia el oído, la palabra solo, pues está en que el verbo se ha hecho carne. Ya sabemos cómo es Dios. Ya sabemos que cada ser humano es imagen de Dios. Y a partir de la encarnación podemos visualizar y representar con una cierta veracidad pues... Si encima de veracidad hay belleza. Hay belleza, sí, 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 sí. La piedad se incrementa. Se incrementa, sí. Belleza y piedad. Y esta es la imagen que les comentábamos, ese punto en el que se incorporan al recorrido, ven al fondo un gran número de cruces. Si tienen de la izquierda, tuerce. Exactamente. Ese gran número de cruces ahí es donde están esperando. Ya como una mano está más alta que otra es la Verónica que da nombre al pase en la fiesta de los toros, ¿verdad? Que no es paralelo al suelo, sino alzada. Bueno, la caída. La caída. Ahora, en cuanto salga este paisano que está cumpliendo una promesa o le han dejado sacar el trono porque antiguo estante, cualquier causa, dejará paso al titular. Hay una hermandad entre los estantes de los pasos extraordinaria. Extraordinaria. La Verónica que la veíamos anteriormente fue tallada el mismo año que la imagen de San Juan. Fíjate, han viajado las dos a Caravaca y fueron también... Aquí vemos en el sallón del fondo lo que se llama la fisionomía moral de Salcillo. Pone a los malos malos esa pastoral icónica que decías tú. Y se ve ahí el malo es malo y el pueblo es bueno. El malo es muy malo. Sí. Sí, es pedagogía para el pueblo del momento. Quizá hoy... Bueno, aquí está la cara. La cara es bastante. A la que alabó Mariano Benillure como la más extraordinaria de Salcillo quien logra ponerse como la Verónica en la mirada exacta de los ojos del nazareno le entra un... un... una sobrecogida una comunión del dolor de todo. Y esa ceja atravesada por una de las espinas de esa corona. Sí, eso es un sentimiento trágico tremendo. Uno de los grandes detalles de este paso esa ceja que seguro que vamos a poder ver en los próximos minutos a lo largo de su paso por la plaza de San Agustín a ceja atravesada por esa espina de la corona que tuvo que soportar en su frente es probablemente también otro de los grandes conjuntos otro de las grandes representaciones de Francisco Salcillo. También es una imagen de vestido. De vestido iba a comenzar, sí. Sí, es como más elegante proporciona más movimiento a la imagen es un signo de dobleza esa... esa... Que representa la primera, ¿no? Las caídas de Jesucristo que se repitieron en la tercera en la séptima y en la novena de las estaciones del Via Crucis y en este caso si hablábamos antes de la columna si hablábamos antes de la palmera en este caso bueno, pues también hablamos de... del lugar desde el que se proyecta las cuatro tallas que le rodean sería esa caída. Sí, es un espectador y tres figuras, ¿verdad? El espectador es el guardia está ahí no interviene para nada es el soldado romano que lleva armadura del Argeno sí, es... para armonizar y para sobre todo esa composición geométrica que realiza de... Sí, sí, sí una escenografía tremenda, ¿no? O sea, el soldado igual que el anterior representa la actitud de Poncio Pilatos me lavo las manos, ¿no? uno la elegir entonces ellos no intervienen es una cosa del pueblo que están ocupando y la respetan Vemos de nuevo a los Sayones como decía Santiago los malos son muy malos en la obra de Francisco Salcillo con esa cara Bueno, este Sayón tiene una leyenda murciana muy curiosa resulta que un un personaje de Murcia un joven se sintió identificado realmente se parecía y no se lo tomó bien y no se lo tomó bien y casi que fue a la casa de Salcillo a ajustar cuentas, ¿no? entonces quedó la cosa y luego el ángel de la oración del huerto es la misma cara en bueno Es interesante ver las manos del cilineo son manos vastas manos de labrador a ver si pudiéramos verlas frente a la delicadeza de las manos de Jesús que también están crispadas pero son Sí, venía del campo dice el Evangelio venía del campo y por tanto de labrar y trabajar manos de agricultor ya qué bonito el paso pasando por el por el hueco del árbol ese árbol de la plaza de San Agustín como vemos son dos sallones los que golpean a Jesús en la primera de sus caídas y detrás de él el cilineo sujetando la cruz Simón de Cirene como aparece en los evangelios de Marco de Mateo y de Lucas y que fue la persona de alguna manera que se vio obligada o que acompañó a portar en su hombro la cruz de Jesús hasta el Golgoth a la cruz que luego serviría para crucificarle Es una figura que en la piedad popular ha tenido mucha repercusión el cilineo es siempre el testimonio de la ayuda de la comprensión de la servicialidad de la entrega del amor incluso en circunstancias difíciles y duras ha quedado como sinónimo de esa caridad que se hace que se hace cercana siempre al más necesitado La boca entreabierta de Jesús tiene el efecto naturalista de que tiene que respirar por la boca no le basta el aire de la nariz este efecto fisiológico lo ha advertido Salcillo y se lo ha puesto al mismo tiempo la boca abierta y esos ojos imploran la piedad el acabe esto como sufro pero que conlleva extraordinariamente y de nuevo los brazos que se convierten en el elemento del que brota probablemente toda la expresividad del paso unos brazos que sujetan la cruz unos brazos que tiran de la cuerda del propio Jesús o que tiran incluso de esa larga melena que con el movimiento de los estantes se va bueno meciendo suavemente el pelo natural le da también un movimiento a la imagen junto con la vestidura cada uno de los ojos de Jesús recordemos que los ojos los hacía con una mezcla de piedra pasta cristal que solo él sabía el hermano de Salcillo Patricio capellán del ayuntamiento tiene una mirada perfectamente natural incluso parece ser que la cavidad misma de la boca está toda tallada por dentro por respeto a la imagen de quien representa Jesús la caída fue adquirida por encargada y pagada por el mayordomo de la cofradía Joaquín Riquelme y 10 años después su viuda lo donó y está el papel en los riquísimos archivos de la cofradía en que la viuda lo cede a la cofradía pero en principio lo pagó el gran amigo de Salcillo con el que mantenía conversaciones y lo orientaba escenográficamente y para él hizo el Belén si para su hijo para su hijo Jesús el magnífico extraordinario que continúo Roque López y que es una una obra de arte maestra en la imaginería española sí porque está tratada a pesar de ese trabajo en barro como si fuese una escultura sí con toda la precisión detalles etcétera dicen los expertos algunos de ellos lógicamente no se puede generalizar y más hablando de arte como el que tenemos hoy en nuestra pantalla que este rostro el rostro de Cristo es el más duro el que muestra el mayor patetismo del que salieron de las tallas Sí, lo dijo Mariano Benllure que por cierto tiene una exposición actualmente antológica en Cartagena en el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena que ahí quiera ver tiene algunos cristos yacentes aquí en la en la alcantarilla tiene y Jumilla creo que también un gran escultor y que vino a aprender de Salfillo a las manos que decías antes agarrando bien la cruz como que está acostumbrado a coger un tronco o coger una oveja viene del campo y le han pedido que lo haga y lo hace sin rechistar tenemos el Belén que es una única maravilla y que ha sido enriquecido con otro Belén napolitano que ha depositado la Universidad Católica ha depositado aquí un Belén magnífico una pareja extraordinaria con el otro dos conceptos distintos pues Alberto tú que eres director de esa cátedra Francisco Salfillo de la Universidad Católica de Murcia una cátedra que nació con la idea de seguir trabajando seguir poniendo en valor la obra del escultor y también como no puede ser menos fomentar y potenciar la investigación en torno a Salfillo y su siglo hace muy poco hemos publicado un libro que creo que llena un espacio desconocido en la vida de Salfillo que son sus orígenes napolitanos se ha hecho una investigación muy rigurosa acerca de la familia y creo que como digo llena un espacio interesante y sobre todo pues eso la colaboración con el museo por parte de nuestra universidad bueno arrimando un poco la escuad mi sardina ha habido otros dos libros también sobre Salfillo el mío que lo tengo aquí me llamo Francisco Salfillo novela y el de Antonio Botías los misterios de Salfillo hay una trilogía ¿verdad? que hay que leer muchas gracias publicaciones todas recientes y que enriquecen también el patrimonio de la cofradía Santa María de Capuabete del municipio italiano del que partió la familia en términos coloquiales Capua exactamente bueno ahí está el Cirineo que aparte de esa piedad de esa misericordia yo también veo la obediencia se le dice que haga esto y lo hace porque él puede hacerlo los demás restos son ciudadanos de Jerusalén menestrales o las santas mujeres de Jerusalén y él obedece porque sabe que es el único y lo hace es en rechistar y la verdad es una expresión de dulzura tiene una expresión muy y la Verónica que sigue recorriendo la plaza de San Agustín una Verónica que al igual que la mayoría de los pasos de esta cofradía sustituyó a una anterior que como hemos comentado salía en procesión hasta la riada de San Calixto la riada de San Calixto fue un fenómeno meteorológico devastador que sufrió la ciudad y prácticamente gran parte de la región de Murcia exactamente el 14 de octubre de 1651 un sincín de daños tanto materiales como personales según cuentan el agua llegó hasta el pedestal de Jesús los egipcios miren ahí las rosas blancas como realzan la castidad de la Verónica que recibe como premio la plasmación de ciertamente y también el pelo recogido el pelo recogido es también todo todo es es verdad que es una sencilla glorificación de la castidad pero sencilla no espectacular que sería Murcia sin todas estas tradiciones sería algo muerto sería otra cosa no sería Murcia yo digo siempre que cuando la gente se asoma a ver una procesión vuelve mejor persona porque de alguna forma se identifica con la escenografía que está contemplando de alguna forma transmite y acoge los valores que representan si no se va a ver estas procesiones como se va al cine está claro que lo hace está perdiendo el tiempo y seguramente se aburrirá antes de llegar a la mitad y sin embargo que tirón tienen las procesiones es tremendo en la región hay hace unos años se contabilizaban hasta 300.000 penitentes nazarenos procesiones que mueven muchísima gente joven que a lo mejor no tiene otro tipo de participación en la vida eso sucede en toda España vamos a expandir desde Murcia la cosa porque no es nuestro en Sevilla ríada de gente viendo esto bueno creo que hasta unos ingleses en Torrevieja tienen una una cofradía Semana Santa de interés turístico internacional la de la ciudad de Murcia como también son las de las ciudades de Lorca y Cartagena una región uniprovincial con tres semanas santas de carácter internacional en una semana especial para la capital por esta semana de pasión y a continuación por esas fiestas de primavera que reúnen 15 días de auténtica celebración en la ciudad de Murcia hablaremos también del camino hablaremos ahora en unos minutos del camino que está llevando lo que están viendo ahora mismo en imagen la mañana de salcillo que no solo son las tallas sino es todo lo que rodea estas horas tan especiales y que aspira a convertirse dentro de unos años en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO una distinción más que merecida y para la que se sigue trabajando de forma ardua dentro de la cofradía la verónica que significa ver a imagen es un nombre construido como has dicho es una tradición de la iglesia en pasmo ante ver el rostro de sufrimiento se entrecruzan ahí también algún elemento verificado en la historia que es la veneración que se tiene por la santa síndrome y que ya en Edesa se exponía en el siglo IV y la ansia de tener una reliquia una imagen una algo de mesías es que esa la santa síndrome ha supuesto una inflexión en la representación de la imagen de Cristo hasta el siglo IV V se representaba siempre según modelos paganos según Zeus según el Apolo y a partir de ahí ya se canoniza el rostro de Jesús y aparece siempre tal como la representación de la iconografía actual reconocible sí melena partida barba y vamos a volver de nuevo a pie de calle a la puerta de la iglesia de Jesús porque veíamos hace unos minutos que José Ballesta alcalde de la ciudad de Murcia llegaba hasta el punto de partida de esta procesión y creo Esther que ya estás con él sí efectivamente Fernando compañeros estamos con el alcalde de Murcia con José Ballesta que un año más acompañando a los salcillos y viviendo intensamente esta mañana de Viernes Santo uno de esos días de luces en los que como decía Jorge Guillén el gran poeta que vivió en Murcia como catedrático de nuestra universidad a principios del siglo XX son esos días en los que en Murcia se puede respirar la luz un día único en el que toda la fuerza toda la vitalidad toda la energía de Murcia se ve en la calle con estas figuras que están tomadas precisamente de gente de la calle en el que las familias completas todos los niños vemos en la calle todos hemos sido niños y hemos sido de la mano nuestros padres nuestros abuelos y esa tradición vuelve a repetirse las calles repletas y sobre todo familias enteras con todos los niños en la calle La mañana de Salcillo esta mañana de Viernes Santo Alcalde es especial pero toda la Semana Santa de la ciudad de Murcia es especial esta tarde tres cofradías vuelven a salir a la calle en diez días muy intensos son diez días esta Semana Santa la que dura aquí en Murcia Diez días que empezamos el Viernes de Dolores con la primera cruz guía del Cristo del Amparo y que acabaremos el domingo de Resurrección en la cual toda la idiosincrasia murciana también está en la calle porque estas figuras que vemos esta manera de entender la Semana Santa es única y privativa de Murcia no está la Semana Santa de Murcia repleta de la aparatosidad castellana ni del sentimentalismo andaluz es una Semana Santa suave cercana humilde las propias procesiones llevan un ritmo de paseo porque la gente va saludando va parándose a hablar las túnicas que llevan los nazarenos son los colores hoy por ejemplo el de las moreras de nuestra huerta el de nuestras hortalizas es una especie de fusión con el entorno que se vive en la Semana Santa y por lo tanto eso hace a esta Semana Santa única no digo ni mejor ni peor diferente privativa de Murcia ya que le tenemos aquí al alcalde de Murcia le vamos a pedir una invitación nos están viendo en toda España también a través de internet quizá en algunos puntos del mundo una invitación para que vengan a vivir esta Semana Santa murciana con nosotros vengan a Murcia y comprenderán cómo se puede fusionar uno completamente con la gente van a ser recibidos con los brazos abiertos la gente en Murcia es generosa es pródiga es hospitalaria recibe a todo el mundo como si estuviera en su propia casa incluso más con exceso no nos importa somos así los murcianos y lo transmitimos es esa fuerza interior que nos surge esa energía que queremos transmitir a todos los que nos visitan y que desde luego en Murcia estarán como en su propia casa porque es su casa gracias José Vallesta alcalde de Murcia por esas palabras por esa invitación escuchamos a la burla que empieza a alejarse de aquí de esta puerta de la iglesia de Jesús y ya tenemos preparado al titular de la cofradía nuestro padre Jesús listo para salir en procesión y con ese toque que acabamos de ver vamos a ver cómo los estantes todos descalzos y con esta túnica diferente al resto de pasos con esta túnica sí porque ellos son estantes mayordomos con esa túnica hasta los pies vemos cómo entre aplausos sale el titular anónimo talla anónima de esta cofradía nuestro padre Jesús y además este año y escuchamos los acordes del himno nacional este año viste una talla que está de estreno aunque se trata de una réplica de la valiosísima talla la túnica del centenario y vemos cómo bueno por su delicado estado por su de conservación en una túnica antiquísima se ha decidido hacer una réplica exacta un horror vacuo espectacular en unos tonos además creados lógicamente para lucir en una mañana soleada me ha sonado el himno nacional a mí me me estremece cada vez que me presento yo vivo estoy a unos metros pero no es lo mismo que estar allí en persona sintiendo el sol cuando tocan el himno nacional al salir el titular de la cofradía que vino de Italia con el titular el rostro las manos los pies vino de Italia por el legendario padre Butrón Agustino y aquí el escultor Juan de Aguilera y el pintor Melchor Medina lo restauraron y fue el titular siempre desde que lo trajo antes de 1600 en 1600 se constituye la cofradía pero se constituye no es que no existiera sino que toma papeles y antes existe en forma oficial exactamente y siempre coge a esta imagen que mira hacia el suelo una pena tremenda y lleva pelo natural siempre hay un y casi que se decir esto muy de pasada el pelo lo cede alguien que se deja el pelo en los años que sea preciso y se lo corta para que lo luzca el nazareno no es de Salcillo es más de un siglo anterior a Salcillo pero es el titular y es el recogedor es una imagen que tiene una fuerza y una densidad espiritual inmensa inmensa es una talla que da muchísima devoción y así la tiene aquí en Murcia bueno tuvo una devota muy especial este Jesús nazareno del tiempo de Salcillo poco antes murió en 1714 Sor Juana de la Encarnación que profesaba en el vecino convento de de las Agustinas la cámara ahora detrás de la cámara está el convento de las Agustinas y esta Sor Juana de la Encarnación escribió una pasión de Jesús extraordinaria en muchos aspectos igual o mejor que la de Sor Ángel Eimerick de donde hizo la película Mel Gibson y el jesuita Padre Ceballos la editó y estamos viendo como decía esa túnica de estreno de este año una túnica de raso de seda de color como pueden ver rosa intenso y sobre el que brota una interpretación desbordante de la naturaleza brocada con hilos de plata una reproducción magnífica con gran variedad floral esta bella imagen que nos muestra nuestro realizador gran variedad como digo floral vegetal frutal que no deja indiferente nunca este tipo de túnicas la cruz es mexicana viene de es de Caray de Yucatán y con plata de los ofrebres mexicanos fue adquirida por la por la cofradía bueno decía de Sor Juana de la Encarnación que murió en 1714 es decir yo tenía 7 años y que bueno tienen que saber los espectadores que este Cristo 12 días antes sale de la iglesia se va al convento y las monjas lo aderezan lo visten lo cuidan y lo preparan para que salga luego ayer o antes de ayer regresa el miércoles por la mañana el miércoles regresa y ya lo sale y en esos 12 días las monjitas lo cuidaban Sor Juana de la Encarnación de la que se va a hablar en breve mucho y bien quedó su llegada por la mirada ese encuentro de los ojos de este nazareno y ya le tuvo una devoción tremenda en esta misma fecha que lo sacaban Sor Juana de la Encarnación subía las escaleras hacia el ático de rodillas de un lado a otro y se iba a la esquina para verlo de lo enamorada místicamente que estaba de la figura o sea tal como ahora hoy estaría Sor Juana de la Encarnación en aquella esquina que vemos desde el pequeño estudio mirando sobrecogida apenándose de que habría pasado un año para volver a tenerlo y detalles de las novedades como podemos ver de la túnica de los traslados de todo lo que ha ocurrido en esta semana vinculado a la cofradía nuestro padre Jesús lo podremos ver después en ese programa especial de las mañanas de Saltillo que poco después de que terminemos esta retransmisión de la procesión vamos a realizar desde aquí desde la plaza de San Agustín dirigido por María Eugenia Lozano y que vamos a poder demostrar a todos los que nos sigan todas las peculiaridades que a lo largo de esta retransmisión se nos van a ir escapando porque son muchos los detalles muchas las historias y las anécdotas de las que tendríamos tenemos o tendríamos que hablar nombrar también el autor de esta túnica porque creo que que lo merece es el diseñador y tejedor valenciano Vicente Betes el que diseñó de sus manos salió la reproducción exacta completamente exacta de los dibujos además tuvo que encontrar estos hilos de plata que ya no se usan y bueno fue bastante complicado para dotar de ese brillo especial que tuvo la túnica en sus orígenes también y como novedad este año la restauración del trono que se ha hecho y que brilla como la primera vez que salió a la calle mucho más reluciente de lo habitual ese dorado y vamos a volver de nuevo con nuestra compañera Esther Martínez porque nos está trayendo todos esos testimonios desde la puerta de la iglesia de nuestro padre Jesús Ester estás con el candidato a presidir la región de Murcia dentro de unas semanas con Fernando López Miras sí efectivamente estamos con él como saben el gobierno de la región de Murcia en estos momentos está en funciones y él Fernando López Miras es el candidato del Partido Popular el único candidato el candidato oficial en estos momentos a presidir la comunidad autónoma de la región de Murcia Fernando muy buenos días ¿qué tal? buenos días estamos viendo que está viviendo la semana santa esta semana santa de aquí de la región de Murcia está viviendo de una manera muy especial está haciendo un tour por todas las procesiones de diferentes municipios todos los murcianos vivimos la semana santa de manera especial porque además la semana santa en la región de Murcia en cualquier municipio es importante y con mucho sentimiento se vive de manera especial esta mañana sobre todo para toda la región de Murcia en estas mañanas de Salcillo en esta procesión en la que yo creo que en ninguna otra parte de España tenemos la suerte de que por todos los rincones de la ciudad desfiles un conjunto artístico barroco de la repercusión mundial que se reúne hoy aquí en las mañanas de Salcillo ayer en Lorca unos desfiles bíblicos pasionales únicos en todo el mundo iba a decir en España pero en todo el mundo una pasión diferente y el domingo también estaremos en Cartagena yo creo que cualquier municipio de la región de Murcia tiene una semana santa para conocerla para cuidarla y para venderla y en eso estamos hay que decir que Fernando López Miras es lorquino de nacimiento pero ahora viviendo también muy de cerca esta semana santa de la capital de Murcia bueno soy lorquino de nacimiento y por eso anoche desfilé como costalero el Cristo del Rescate en Lorca pero también tengo raíces murcianas mi familia paterna es de aquí de Murcia de la huerta y también conocía las mañanas de Salcillo y la semana santa de la capital o sea que con el corazón dividido y dividiéndome yo también conociendo y compartiendo y viviendo la semana santa en cualquier municipio bueno y aprovechando que estamos aquí le vamos a preguntar también por esa candidatura a presidir la región de Murcia para finales de mes de este mes de abril quizá para principios de mayo ya le podríamos tener ¿no? a usted al frente de la comunidad bueno eso parece esta semana se reunirá la junta de portavoces y ya pondrá fecha ese debate de investidura y mientras tanto pues con las comisiones negociadoras pues llegando a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en el que esperemos que sea un acuerdo que dé estabilidad al gobierno de la región de Murcia que contemple reformas que contemple medidas que contemple el impulso que les da la región de Murcia este impulso que ya se estaba llevando con el gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez y que yo pretendo seguir llevando a cabo si cabe con más rapidez y con más fuerza Fernando López Miras candidato a la presidencia de la comunidad de Murcia muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Salcillo y bueno esperamos verle los siguientes años participando de forma activa también en todas las procesiones de la región seguro que sí muchísimas gracias a vosotros bueno compañeros pues os vamos a dejar porque enseguida está a punto de salir la dolorosa de esta iglesia de Jesús el siguiente de los pasos que saldrá es San Juan que saldrá de esta iglesia de Jesús San Juan que va a continuación de nuestro Padre Jesús el titular estamos viendo ya bajo la fachada bajo esta puerta todavía la sombra todavía iluminado parcialmente por los rayos del sol vemos la parte baja y ahora en la otra parte completamente totalmente enfrente en la otra parte de la plaza de San Agustín que podemos seguir viendo cómo va avanzando el cortejo la procesión estos nazarenos que siguen repartiendo caramelos a todo aquel que está disfrutando vamos a aprovechar para hacer un nuevo descanso un paso a publicidad vamos a despedir a uno de nuestros acompañantes en la mañana de hoy José Alberto Cánovas que tiene que continuar con su actividad en esta semana de pasión llena de actos sí, ciertamente una pena no poder terminar de verla pero son los oficios de Semana Santa los que hay que preparar en esta mañana bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estas más de dos horas primeras de retransmisión un par de minutos de publicidad y seguimos enseguida con esta mañana de Saltillo un par de minutos un par de minutos Pasan tres minutos de las diez de la mañana y vemos como nuestro Padre Jesús comienza a caminar, comienza a recorrer los primeros metros del trayecto que le va a llevar a recorrer toda la ciudad de Murcia para en torno al mediodía regresar hasta su casa habitual donde pasa gran parte del año. Detrás le va a seguir de cerca la imagen de San Juan y posteriormente lo hará para cerrar este magnífico cortejo profesional la imagen de la dolorosa San Juan y la dolorosa de Francisco Salcillo y nuestro Padre Jesús que, como decíamos, anterior a 1600 con más de 450 años de historia, una talla anónima llegada desde Italia. Una magnífica procesión, un gran desfile procesional el que estamos viviendo esta mañana en la que cada vez nos vamos acercando a los 25 grados de temperatura a pesar de que todavía son las 10 de la mañana, la gran mañana de la Semana Santa Murciana. Estamos viendo a los penitentes de la hermandad de nuestro Padre Jesús. El titular que llevan ese reborde dorado para significarse de los demás porque es el vaso titular, la imagen más venerada en la Murcia del último medio milenio, ¿verdad? Y ahí tenemos a San Juan. El gran San Juan. El gran San Juan. San Juan evangelista, jovencillo, el único discípulo que acompañó al Señor junto con María. Los demás se dispersaron. Es el mismo San Juan, el mismo adolescente que reposa en el regazo de Jesús en la última cena. Bueno, destacar que nuestro Padre Jesús va acompañado por la asociación, la banda de tambores y cornetas. Nuestro Padre Jesús de Alquerías que ha comenzado su recorrido o que va a comenzar porque todavía está incorporándose al desfile detrás del titular de la confradía interpretando la marcha sevillana de José Manuel Mera y Contigo Hasta el Cielo. Va a ser la primera de las músicas con las que doten ese caminar, porque lo hemos visto caminando. Es caminar y llevo levantándose en la túnica para poder caminar a gusto porque esto es el camino del calvario. La caída es una detención, pero todos van camino del calvario. Me voy a permitir leer un texto mío de la novela, me llamo Francisco Salcillo, en la que un poeta contemporáneo de Salcillo, Rejón y Lucas, el padre de Rejón y Silva, un autor de nivel nacional muy bueno, y este soneto que le hago recitar a este poeta, al San Juan de Salcillo, dice así. Se titula Soneto blanco al San Juan de Salcillo. No es primor lo que te hace grande, San Juan adolescente de Salcillo, ni tu dulzura excelsa, ni tu gracia. Tampoco ese cariz tan elegante de recogerte al vuelo de la túnica con el sosegado tardo de quien anda sin prisa, señalando los destinos de todo aquel que apuntado se sienta por tu dedo, al descuido, indolente. Es la fe de la mano que labró tu figura tan impar, tu sortilegio contra el error estético de todo exceso, tu hábil mano purísima, Francisco de Salcillo y Alcaraz. Es decir, le hago decir a este poeta, lo importante de San Juan es la fe del que labró la figura. No su porte, no su gracia, no su arte, sino la fe que es de la mano. Nos va señalando el camino, el camino es el del calvario, el del sufrimiento para llegar a la gloria. No hay camino fácil, a nadie se le regala nada, y él va andando, nos señala y nos marca la señal, andar, dirigirnos al esfuerzo para conseguir el fin último, la redención. Ahí le vemos, es magnífica esta imagen. Nuestro Padre Jesús, que parece que va, como decimos, caminando con ese movimiento, tanto de la túnica como del pelo, con el recorrido acompasado de los mazarenos. Y ese efecto de que la túnica se continúa por el pedestal, y parece más larga de lo que es, le da mayor altura, mayor majestad. El poeta Gerardo Diego, también de la generación del 27, hemos citado antes por el alcalde, de estos pasos de la oración del huerto, dijo, él lo vio desde un balcón que aparecía un navío, él que era santanderino y gente de mar, como un navío que venía entre la marea de las cabezas y los capilotes hacia él, desde la lejanía, como las cabezas eran las olillas y el barco del paso venía andando. Esa metáfora hermosa hizo Gerardo Diego. Su túnica roja, que implica sacrificio, y un color que varía según la luz que le da, el de la túnica. Unas veces parece verde, otras azul, otras así, una cosa entremedia, ¿verdad? Y es que hay que destacar que a diferencia de otras tallas, a diferencia de otras imágenes que pueden procesionar tanto en Murcia como en el resto de España, estas están hechas para hoy, están hechas para la mañana del Viernes Santo, están esculpidas para que les den los rayos del sol, están diseñadas para recorrer las calles de Murcia. El color que vemos, las sombras, son parte de la estatua, es decir, la luz es parte de estos objetos de arte, la luz que les da del sol de Viernes Santo, Murciano, ya preestival, y por eso cambia el color, como un calidoscopio. Ya digo, una mano se recoge la túnica para andar, para no estorbarse, y con otra nos señala que por ahí se va al esfuerzo y al sufrimiento tras el que viene la gloria. Nada es fácil, nada está dado, es la lección de Trento. Hay que hacer obras para alcanzar el bien supremo. Este Cristo, este Nazareno, también da imagen de la soledad, porque nos puede variar un poco la visión de las cosas, la caída llena de gente, los azotes llenas de gente, la oración del huerto llena de gente, y aquí va Jesús solo. La inmensa parte del tiempo del Calvario, Jesús va solo, con los soldados y los sallones, evitando que nadie le ayude. Entonces va con el peso de la cruz, él solo andando. Luego sí llegan los momentos en que se arrepolina gente, y son los pasos del Vía Cruz, y las estaciones del Vía Cruz, y los pasos de la procesión, pero la mayor parte del tiempo va solo. Como decías, hasta sus pies llegó el agua, prácticamente, y fue la única talla que milagrosamente se salvó de esa devastadora riada de San Calixto, en el año 1651, lo que hizo aún más aumentar el fervor que los murcianos. Estaban medias de repizco, las que competían las esposas de los nazarenos, porque las de su hombre fuera la más lucida, la más difícil, la más artística. Medias bordas, la típica media blanca, pero además se le añade ese bordado, con motivos florales. Ya pueden tener colores, pero la media blanca. Eso es. Es lo mismo que las tiras del capuz, y la rosa blanca que va en la parte trasera de los capuzes. La habitual decoración floral de San Juan, poco varía de un año a otro esas... Sí, hacen juego con la capa, ¿verdad? Sí. Ahora, nos parece verde la túnica, ¿verdad? Pues yo juro que con otras luces es azul. Voy aquí pasando por delante de la sede de la cofradía. Señalando también la puerta de ese museo en el que se encuentran ligadas. Es un museo de planta circular y con los nichos de estar expuestos los pasos. Además también construido en su momento para albergar a estas tallas, con una disposición preparada para poder albergarlas. Ahora la cámara está desde el sur, las sombras van hacia el norte, ahora él camina hacia Levante y a su espalda queda el poniente. Esa es la orientación del paso ahora mismo. Y la tierra, la roca, que es parte, siempre Salcillo les pone suelo como parte del sustento. O sea que están en la tierra, es la tierra de la vía del Calvario, del Górgota. Y los acordes de caridad del Guadalquivir que suenan en estos momentos a las 10 y 12 minutos de la mañana, de la mañana más nazarena, más huertana de la ciudad de Murcia. Con su titular ya recorriendo los primeros metros de más de 3 kilómetros que va a tener que hacer a lo largo de esta mañana entre miles de murcianos que desde hace muchas horas ya están guardando sitio, reservando sillas para poder disfrutar de esta maravilla que es la mañana de Salcillo. Sí, la mañana de Salcillo que no son exclusivamente las estatuas, las imágenes de Salcillo. La mañana de Salcillo es algo más. Por eso es inmaterial. Desde luego tiene una almendra inmaterial que son las imágenes, pero es un cierto regoce cuaresmal, si se me permite el oxímono. Cuaresma es tristeza, penitencia, amargura. Yo he hablado de regoce, pero sí es en realidad un goce cuaresmal, que es el espíritu de la mañana de Salcillo. Es un espíritu, no es una procesión, no es una imagen, es mucho más. Tiene los antecedentes que hemos citado antes y se acabará ya así sobre las 3 de la tarde cuando se recoge todo y los nazarenos vuelven a la huerta, vuelven a tomar un refrigerio y a descansar, porque van molidos de pies, de hombros, de todo. Es la mañana de Salcillo que es algo, no diré espiritual, pero un poco sí, inmaterial desde luego, fundamentado en la materialidad de las imágenes. Y por eso los murcianos queremos que se les distinga como lo que debe ser, como ese patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Hace unos años que se iniciaron los trabajos para lograrlo. Hay que entender que los bienes muebles, es decir, el conjunto escultórico, lo que sí que estamos analizando, todas estas tarimas, los tronos, las tallas, las imágenes, los tambores, las bocinas, que también hemos podido ver, todo esto son los bienes muebles, pero como tú dices, los bienes inmuebles son incontables dentro de la iglesia, dentro del museo y dentro del corazón de todos los murcianos. Hablamos de los preparativos que en las últimas horas se han realizado para sacar la procesión a la calle, de esos aromas, como decías, de azar, que podemos ver en cualquiera de los árboles que ahora nos rodean, las vestimentas tan típicas de las que también les hemos hablado, las músicas, esos toques de las bocinas, de la burla, el canto de los auroros, por ejemplo, ayer por la tarde, las tradiciones que hemos ido comentando. Por todo eso, hace unos años, se declaró bien de interés. El rayo de sol dando en la cara de la dolorosa. Otro de los momentos especiales. Sí, la paran justo en el umbral porque es su sitio de amor. Ya sale la dolorosa nuevamente para satisfacción de toda Murcia, con el manto oscuro, que es más elegante, y los ángeles que también fueron esculpidos de Salcillo, los ángeles lamentadores que están alrededor, que son de la mano pura de Salcillo. Y es la imagen de vestida. Y repican las campanas. Para terminar, te comentaba que esta mañana de Salcillo ya es bien de interés cultural, y también ha recibido el apoyo, lógicamente, no solo del Ayuntamiento de Murcia, de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia, sino también del Congreso de los Diputados, por unanimidad, tiene el apoyo de la Casa Real. Y hace unos días estuvieron aquí en Murcia algunos de los miembros del Consejo de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Es el último paso, es el Consejo el que debe decidir qué proyectos se envían a la Unesco para que se vayan... Como ha dicho antes, seremos incansables. Exactamente. Y volveremos a repetir, y olvidemos todos los informes, asesorías, etc. Es muy difícil poner una fecha, podríamos hablar de 2020, 2022, yo creo que prisa no hay ninguna por conseguirlo, pero hay que destacar que hay otros encuentros culturales de la región que también están en camino, como por ejemplo los bordados de la Semana Santa de Lorca, también las tamboradas, por ejemplo, de Mula, que pretende lograr este distintivo. Por lo tanto, bueno, pues, como él ha dicho bien, es como la muralla china, un camino largo, un camino duro, pero cuando llegue esta distinción será celebrada, lógicamente, por todos los murcianos. Y vemos cuando, como decía Santiago, vemos ya a la dolorosa, esa última talla que vamos a ver hoy, imagen de Francisco Salcillo, de 1955, portada a hombros, de 22 estantes, a cargo del cabo de Andas, Javier Lorca Dacavo, y que fue coronada, también hay que decirlo, canónicamente, el 22 de octubre de 2006, la máxima de las distinciones. De la catedral de Murcia. En este caso, el fondo del escudo que llevan sus penitentes es de color azul, son mujeres penitentes, que en este caso cambian las cruces que hemos visto a lo largo del recorrido por esos cirios, por esa cera que se va derramando, como si fueran las lágrimas que brotan de sus ojos. Por si alguien le ha dado por contar las estrellas de la corona de la Virgen, decirle que efectivamente son 12, y son las mismas de la bandera de Europa, azul y las estrellas en doradas. Y es la misma, no es que sea casualidad, el diseñador de la bandera de Europa era un gran católico y lo tomó del apocalipsis donde se define a la Virgen triunfante rodeada de 12 estrellas. Entonces, tiene su origen, por supuesto, el origen no significa la esencia, pero son 12 como la bandera de Europa, o la bandera de Europa como la Virgen. Bueno, hay muchas leyendas sobre el rostro de la Virgen, que si es la mujer de Salcillo, que si es la hija, o si en efecto es la mujer, y hasta el punto de que tenemos la anécdota a la que... ahí ya está la leyenda, el que el hijo de Salcillo sufre, no importa, pero el nieto de Salcillo, Mateo, cuando llegaba el Viernes Santo, decía, me voy a ver a la abuela, y la abuela era la dolorosa. Era militar el nieto de Salcillo. Es curioso, pero bueno, nunca sabe uno hasta qué punto esas historias, esas leyendas, como decías, recogidas ahora en obras como la que nos has presentado, también, como la de Antonio Botías, más que entraba en esas leyendas, la leyenda dice que le dijo a su mujer que le habían contado que ella tal y que ella cual, y la cara de susto, la cara de asombro que se le quedó. Es una leyenda, pero es impensable, aunque he estudiado bien la vida para hacer este libro, pues no cabe eso, ¿no? Es la mujer, desde luego, el nieto lo decía, y ya está, y es nada más. Le dio el rostro de María a quien él más quería, ¿no? De viudo, se quedó inconsolable, y empezó a ver estas tertulias que hemos dicho antes, la dolorosa. Sancillo, no solo salcillo, sino en la época empieza a cambiar la tradición de la soledad, que es francesa, que trae una reina francesa a España por la dolorosa. La soledad es después, porque Cristo todavía no ha muerto. Como dicen los cofrades de los mayordomos de Jesús, en la mañana del Viernes Santo no muere nadie, muere a mediodía. Y entonces, lo que compete aquí no es la soledad, que ya ha muerto Jesús y se ha quedado sola, es la dolorosa, está doliéndose. O sea, España, no solo murcia, por supuestísimo, cambia la tradición francesa de la soledad, exógena, admirable, tu venda por la dolorosa. La nación tiene... Y Salcillo da un apuntalamiento muy fuerte en esto de acoger a la dolorosa como la Virgen por antonomasia de la Semana Santa. Pues con la imagen de San Juan avanzando ya en sus primeros metros de recorrido, siguiendo al titular a nuestro Padre Jesús y predeciendo a la dolorosa, nos vamos en unos minutos a publicidad y regresamos para ver y transmitirles el final de esta magna procesión de nuestro Padre Jesús en Murcia. ¡Gracias! Continuamos en Murcia en esta mañana de Salcillo con la imagen con la que lo dejamos hace unos minutos con San Juan que va avanzando con paso lento, con paso firme sobre Murcia que va indicando el camino del Calvario con esa decoración que evoca la túnica, los colores de la túnica que viste desde que lo tallara Francisco Salcilla a mitad a mediados del siglo XVIII en su taller en la ciudad de Murcia. Taller muy cercano a esta calle por la que va, en la calle... en la plaza calle Vilabel. que significa calle de los vinateros es catalán transformado, ¿no? Los habitantes de Murcia tuvieron una impronta, un porcentaje de catalano-aragoneses importante desde la reconquista de la ciudad. Y bueno, aquí vienen ya las autoridades. iremos avanzando ahora también comentando detalles de La Dolorosa pero después vienen, como tú dices, las autoridades religiosas civiles de la ciudad con Luis Emilio Pascual, el consiliario de la cofradía, capellán de la Universidad Católica de Murcia y este año, además, pregonero de esta semana de pasión de la capital, La Dolorosa de Francisco Salcillo, que si no me equivoco en sus orígenes la aportaba el gremio de los montereros que lleva 22 estantes y pesa poco más de 500 kilos. El dolor, podemos ver, ¿no? El dolor. El dolor. El dolor por un hijo. Es un dolor muy específico y que hay que entender. Con ese fajín también especial. Sí, de la ciudad de Murcia en el escudo de la ciudad de Murcia. En este punto de la mañana, cuando ya vemos al alcalde de Murcia iniciar ese desfile detrás de la dolorosa, despedimos a todos los que nos acompañan en toda España a través de 13 Televisión un año más, han podido seguir con nosotros esta procesión de los Salcillo. Nuestro padre Jesús desde Murcia, les invitamos a todos ellos a que por supuesto nos sigan viendo en años venideros y sobre todo que se acerquen hasta la ciudad de Murcia. nosotros continuamos para toda la región de Murcia también para todos los que nos están siguiendo a través de internet nuestro canal de YouTube y para los que nos están siguiendo desde Cantabria a través de Popular Televisión en Cantabria. Un saludo a Cantabria. La patria de Gerardo Diego que ha sido mencionado aquí antes. Por supuesto que también nos acompañan en esta mañana de hoy que van a continuar hasta el final de esta retransmisión y que van a poder seguir dentro de unos minutos solo ese programa especial de las mañanas de Saltillo. No se lo pierdan porque van a conocer muchísimo sobre la historia del escultor sobre la historia de la cofradía y sobre la Semana Santa en la ciudad de Murcia. Escuchan todavía las campanas repicando y al fondo ese estandarte de la Dolorosa acompañado y escoltado por los cirios que portan las penitentes de esta hermandad. Hermandad que lleva el fondo del escudo en color azul. Como azul es el manto que hoy luce. Hace un oscuro pero azul al fin y al cabo es el color celeste el color del firmamento entendido como gloria. Es uno de los mantos más especiales. Más elegante. Más elegante. Tiene otro azul más claro. Este es más elegante. Manto de gala. Sí, exactamente. Y confeccionado por el bordador sevillano Juan Manuel Rodríguez Rojeta. Es un manto de terciopelo como decía Santiago azul marino y bordado como pueden ver con hilo de plata. Uno de los más valiosos de la cofradía de su rico patrimonio. Hemos citado a Sevilla a Valencia a Canarias a Santander a Valladolid que es la patria de Jorge Guillén que ha citado el alcalde. Encantado de saludar a toda España por su prestigio. Porque son muchos los que año tras año esperan esta mañana tan especial igual que otras citas de la Semana Santa de nuestro país. La mañana del Viernes Santo es murciana. La mañana del Viernes Santo es sin duda de Francisco Salcillo. Ya las campanas nos indican que ha salido la procesión les el anuncio a toda la ciudad de que la procesión ha salido completa. Al principio irá ya casi dando la vuelta a la ciudad para volver casi no del todo y ya la ciudad sabe y respira ha sucedido otra vez esta hermosa tradición anual celebremoslo dentro de la pena de la cuaresma. Hemos cumplido con la tradición que nos legaron nuestros padres y que hemos de dar a nuestros descendientes. Aplaudé a la gente por la postura del gallardo joven hermoso que es San Juan el joven adolescente de San Juan tan distinto del anciano que escribirá en Apocalipsis en la isla de Pan pasados en los años o el Evangelio en Éfeso el único apóstol que acompañó al maestro hasta su última su última respiración en este mundo sus últimas palabras acompañando a la Virgen y allí le da la entrega aquí tienes a tu hijo aquí tienes a tu madre ¿verdad? autoridades que ya van en la presidencia vemos al alcalde de la ciudad de Murcia José Ballesta acompañado de los concejales en primer lugar Conchita Ruiz del Partido Popular Pepe Guillén y Jesús Pacheco los tres del equipo de gobierno acompañados detrás también por los concejales del Grupo Municipal Socialista José Ignacio Gras Enrique Ayuso y Juan Vicente La Rosa que han querido sumarse a esta tradición y acompañar como no y si imprescindible es la presidencia civil como no la presidencia militar ese batallón paracaidista los hermanos paracaidistas de Jabalí que siempre van con esta cofradía aquí tenemos Jabalí es un pueblo de Murcia donde acuartela la brigada militar paracaidista una pedanía de la ciudad de Murcia vamos a ver a los integrantes en este caso de la tercera banda paracaidista Ortiz de Zad Ortiz de Zarate que van a hacer una de esas exhibiciones que tanto gustan al público la tercera bandera paracaidista Ortiz de Zarate no es circunstancial o amistad de conveniencias la presencia de la BRIPAC de la brigada paracaidista de Jabalí Nuevo en Murcia es que son cofrades el regimiento es cofrade y no es no ha sido circunstancial insisto hace 5 o 6 años esta brigada fue destinada creo que en Alkandistán hicieron un llamamiento a la cofradía de que allí había muchas necesidades y que pedían un camión pues de víveres mantas medicinas alimentos imperecederos y la cofradía respondió con 4 o 5 camiones o sea que hicieron no me da vergüenza la palabra caridad en el mejor de los sentidos un acto caritativo de solidaridad cívica con los habitantes del del lugar ajeno lejano y extraño en el que fueron destinados fue la cofradía que fue a ayudar a uno de los cofrades que para eso están las cofradías cuando seguimos viendo a esas penitentes que llevan cien de la Virgen Valorosa que cambian lo que portan en su recorrido cambian las cruces por lo que decía esa cera que se derrama que se equipara fácilmente a las lágrimas que salen de sus ojos este amontonamiento de los sirios efecto del zoom es una hermosura porque presenta la abundancia de la fe muchas muchas luces encendidas apagadas el fuego es muy hermoso y los naranjos que son los árboles que este de la izquierda ya está casi echando el azar aquel más oscuro ¿no? pero todo esto son naranjos lo más morciano que hay sin que sea exclusivo de morcia el naranjo por supuestísimo pero esta escena de los naranjos custodiando a la dolorosa es muy hermosa y quien lo sepa verle felicito una preciosa una preciosa imagen como comentábamos acompañados por la tercera bandera paracaidista Ortiz de Zarate integrada en el regimiento Zaragoza V es un destacamento que en este caso durante 2016 y durante este mismo año han estado desplegados en misiones tanto en Líbano como en Irak como en Senegal Adán Torrente Sola es el cabo que dirige a la escuadra de gastadores Gabriel Padilla García es el encargado en esta ocasión de portar el guión de regimiento un regimiento que está compuesto ¿no? por varias un destacamento que está compuesto en varias partes en primer lugar vemos esta como decías esta exhibición hay que decir que es importante que el guía del cabo de gastadores que hemos visto ahí levantar la mano dando señal hace 5 este hace 5 o 6 años era una chica una mujer tan hermosa alta y elegante como hermoso alto y elegante es este cabo de gastadores era una mujer fue importante aquel año ojalá se repita porque era magnífica estupenda y una un mando de tropa extraordinario que dirigió muy bien a todos los gastadores y no hubo nada extraño en ello todo el mundo lo aceptó por supuesto como debe ser un destacamento que recala al público numerosos momentos muy emotivos a lo largo del recorrido a los pies por ejemplo de la catedral cuando realizan esa oración con todo el respetuoso silencio cruza los intercambio de de armas sin ser molestado muy bien bravo espectacular todo esto lo hacen no como alarde así digamos arrogante sino como ofrenda de lo mejor que saben hacer a la dolorosa al nazareno es su aportación a la mañana de salcillo no lo tome nadie como acto de soberbia no para nada porque no lo es son cofrades que ya usaron de la misma de la cofradía en el acto que he dicho y son los que importan cuando se traslada el cristo al convento para que lo arreglen durante 12 días lo transportan ellos y lo vuelven ellos con el uniforme no de 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 la procesional con el que llevan ahora con el uniforme de diario pero no lo portan nazarene en los estantes sino soldados y oficiales de de la brigada paracaidista que está ya tan unida a Murcia pues como cualquier otra cosa y más desde que son cofrades de salcillos que hace ya décadas que lo son tenemos que ver en esta imagen la cantidad de público congregado en esta plaza de San Agustín es gente que lleva aquí desde las poco más de las 7 de la mañana cuando ya les digo que hace solo unas horas en torno a la una de la madrugada el Cristo del Refugio entraba en su iglesia en una céntrica iglesia de la ciudad de Murcia por lo tanto muy pocas horas de sueño las que han tenido todos aquellos que anoche estuvieron disfrutando del silencio de Murcia y que esta mañana una mañana más alegre más festiva están disfrutando y ha dicho que es la alegría de la cuaresma ¿no? aunque sea una contradicción la mañana de los salcillos una manera de definirla es una alegría en la cuaresma no quita ni cuaresma ni quita alegría ambas se funden en una y claro pretender explicar lo que es la mañana de salcillo al ser un sentimiento no se puede se puede un aproximar pero no nunca llegar como como el seguro estoy seguro en todas las semanas santas por todas partes de España si no eres de allí no lo vas a entender no lo puedes entender pero no sentir decir que la alegría en la cuaresma es una manera de aproximarse pero no agota todas las posibilidades ¿no? invitamos a todos a quien quiera experimentarlo porque yo creo que no cuesta nada venir, sentarse en una silla mirar, ver y sentir esa banda de tambores y cornetas que va cerrando el desfile procesional que es la última de las paradas de esta procesión ese ritmo militar con el que va acompañando a la Virgen a la Dolorosa en esta mañana tras el cual pues daremos por finalizado esta retransmisión una mañana que como tú dices nosotros tratamos de poner de nuestra parte tratamos de transmitir todo lo posible los conocimientos la historia y los sentimientos en la medida de lo que cabe exactamente los sentimientos se transmiten misteriosamente aunque haya que poner todo lo que tiene uno para transmitirlos pero es un misterio y nuestra mayor alegría sería saber que algún poquito hemos logrado transmitir a quien haya querido escucharlo es la la dolorosa de las dolorosas probablemente en el barroco español en la ciudad de Murcia sobre todo esa mirada hacia el cielo esos brazos abiertos como decías diferentes a lo que puede ser una soledad la palidez en su rostro el dolor el llanto por un hijo repitámoslo y la hermosa corona de doce estrellas y ya al fondo vemos la calle de donde han salido todos los nazarenos y los paracaidistas detrás ya vacía ya no hay cruces ya no hay cirios volver a llenarse pues en torno a la una a las dos del mediodía cuando regresen de nuevo con una imagen ya totalmente diferente expliquemos el talud de arena que hay ahí arena apelmazada mojadita para que sea constante que es para que los los nazarenos estantes puedan apoyarse en un plano inclinado y ayudar en las calles estrechas está toda Murcia llena de esos de ahí esa imagen creo que era en la oración que hemos podido ver inclinada no era un defecto a la hora de llevar el paso sino que al ser calles tan estrechas pues o bien por un lado o bien por otro tienen que subirse ese peralte que se coloca en las calles del casco antiguo sobre todo las estrechas porque si no el bordillo de la acera para salvar el desnivel sería penoso para los estantes bueno pues ya ha empezado la procesión ha salido del todo ya podemos decir que después de casi tres horas que llevamos en directo está la procesión completamente en la calle cuando su inicio el inicio del recorrido irán por calculo la calle trapería llegando hasta Santo Domingo pero ya está toda la procesión ya han llegado ya han llegado al punto más lejano y la cabeza de la procesión está ya dirigiéndose hacia el norte para volver a la iglesia de Salida pues les hemos comentado a lo largo de esta retransmisión que hoy no es solo un día para ver esta magnífica procesión que estamos transmitiendo para toda España sino que además también y como gran novedad de este año tenemos un programa especial de la mañana de Saltillo ya saben que desde poco antes de las 8 de la mañana estamos en directo y ahora cuando ya las puertas de la iglesia privativa de Jesús deben estar cerrándose ya todas las túnicas tambores y carros bocina como decía Santiago ya están en la calle con sus 9 hermandades Popular Televisión en su apuesta por esta mañana de esta semana Santa de Murcia pues continúa como digo con este programa especial que la mañana de Saltillo se convierte de nuevo en protagonista creo que ya puedo saludar a mi compañera María Eugenia Lozano Maru buenos días que ya te encuentras en la plaza de San Agustín veo a tus espaldas la puerta ya cerrada y esperando para comenzar este programa especial pues si buenos días Fernando buenos días Santiago daros la enhorabuena habéis hecho una magnífica retransmisión esa salida del cortejo de nuestro padre Jesús y ahora vamos a coger nosotros el testigo vamos a hacer un esfuerzo este año en Popular Televisión para seguir todo el caminar del cortejo por las calles más emblemáticas de la ciudad para estar en directo y simultáneamente en varios sitios y además tenemos un set preparado aquí en la misma iglesia de San Agustín donde vamos a tener a protagonistas de la semana santa autoridades historiadores un montón de anécdotas y lo tenemos como te decía todo preparado para que en cuanto acabes comenzamos nosotros si no nos pueden seguir en 13 nos pueden seguir ya en nuestro canal de Youtube o sea que vamos a dar en directo vía streaming toda esta procesión solo tienen que teclear Popular Televisión Región de Murcia y pueden seguir viendo este programa maravilloso que tenemos preparado hemos preparado con muchísimo cariño este año para esta semana santa de 2017 Pues muchísimas gracias Maru estaremos esperando que dentro de unos minutos y en cuanto terminemos esta retransmisión comenzéis ese gran programa con entrevistas con reportajes con toda la historia de la mañana de Salcillo y hasta aquí ha llegado la retransmisión la salida de esta procesión Santiago Delgado muchísimas gracias porque has enriquecido de verdad esta retransmisión toda España lo ha podido seguir y seguro transmitir esos sentimientos y esa emoción como lo has hecho Muchísimas gracias ha sido un placer igualmente Agradecimiento también al Ayuntamiento de Murcia por colaborar y permitirnos esta retransmisión para toda España y brevemente también a todos nuestros compañeros técnicos Luis, Raúl, Adrián Manuel, Pablo, Paz y Pepe también Pablo, Ireno en realización Maricruz, Carlos, producción gente también muy importante nuestros compañeros cámaras Eduardo, Juanma, Marcos Alberto, Rubén, José, Paco y Esther que la hemos tenido a pie de calle todos ellos importantes en esta retransmisión y fundamentales Muchísimas gracias por habernos acompañado un año más en esta mañana tan especial en esta procesión de la cofradía de nuestro padre Jesús en Popular Televisión no se vayan porque la mañana de Salcillo continúa continúa con historias para conocer lo que es la Semana Santa en Murcia Muchísimas gracias 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 Gracias